La noche equipo de pop, soy Ramón de Floresta, estaba yendo para Quilmes Oeste, entré acá por La Boca, escuchando la historia, terminó la historia, me perdí, fueron 5 minutos dando vueltas acá por La Boca que no podía retomar, caí en las patas, estoy tratando de que no me agarre ni un semáforo en rojo porque no quiero que se me aparezca la vieja. Dale Héctor, dale papá, arrancá que la cachorritas hay paciente, que si él la vi me dijo, decile a Héctor que arranque, abrazo, un saludo para la cachorrita, ¿quién es la cachorrita? Hola Héctor, buenas noches, Luis el camionero de Luján, te mando saludos, están entrando a Buenos Aires, llegando a Buenos Aires, que están bienvenidos. Me mando al puerto, a descargar, me mando un abrazo, muy linda la radio, los escucho siempre que entro por los de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenidos al martes. Esta es la historia real de Héctor Osso, de regreso a la noche paranormal, ganador del Martín Fierro. Dale boludo, empieza la tranoche. Hola, ¿cómo andan? Ojalá que ganemos el Martín Fierro. Ya se anunció el Martín Fierro en el Luna Park, pero me parece que es el Martín Fierro de la tele. No sé si va a haber Martín Fierro de radio. Le mandé un mensaje a Ventura, no me lo contestó, no sé. Pero si hay Martín Fierro de radio y la noche pop, la noche paranormal, tienen que estar. ¿Cómo andan? Bienvenidos ya al martes, ¿todo bien? ¿Cómo las llevan, chicos? Llegamos a las 9 de la noche, a unos minutos de este martes, 28 de septiembre. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche, juntos, abriendo la noche pop. Hoy especial paranormal, como siempre, ya saben que pueden empezar a usar en Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. Hola Héctor, te escuchamos desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás. Numeral de 20 a 24 pop radio. Ya pueden ir a Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio. Los invito a todos a empezar a tuitear en vivo, numeral de 20 a 24 pop radio. Se reportan en vivo, ¿cómo se vive el ritual de Marte? Se nos va a septiembre, loco, ¿eh? El WhatsApp, el paranormal, 11 27 84 1073. Ya pueden mandar su saludo o su reporte. Reportate en vivo, 11 27 84 1073. ¿Desde dónde nos escuchás? Mandame un video, por favor. Te quiero ver en esta super noche de martes, Héctor. Así vivimos el ritual de Martes. 11 27 84 1073. Nos escuchan en la web www.radiopop.fm, www.radiopop.fm. Y como siempre les digo, pueden ser protagonistas del programa, se pueden reportar, nos pueden ayudar un montón. Se descargan la foto de perfil del WhatsApp paranormal del 11 27 84 1073. Poné ya mismo de estado en tu WhatsApp, por favor. Bajate la foto de perfil del WhatsApp paranormal. Bajate la foto de perfil y ponéla de estado. Y ponéle, por favor, en tu estado. No me jodan, estoy escuchando Pop Radio. De 20 a 24 yo escucho Pop Radio. ¿Podés, por favor, bajarte la foto del perfil del WhatsApp paranormal? Del 11 27 84 1073. La ponés de estado en tu WhatsApp y le ponés, estoy escuchando. De 20 a 24 yo escucho Pop Radio. Y si querés, nos ayudás un montón si reenvías esa foto por WhatsApp a tus contactos y a sus grupos de WhatsApp. O a tu propio grupo de WhatsApp y les pedís a todos que, por favor, también reenvíen esa foto. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Así viralizamos la noche paranormal. Te lo pido, por favor, te descargas la foto de perfil del 11 27 84 1073 11 27 84 1073. Descargá la foto de nuestro perfil de WhatsApp. Reenvíala a tus contactos y ponéla de estado. Hola, Héctor. La primera vez que escuché tu mensaje. Este paranormal no excitan mucho a mi pareja y a mí. ¿Verdad que somos míos más? ¡Para normal! ¡Ay, para normal! Sí, son bastante buenos. Está bien, no importa. Che, arrancamos. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire. Hola, Mauro. Alejo Moran estuvo en la primera parte del programa. Romina Carvallo está conmigo aquí en el estudio de Pop Radio. Hola, queridísimo Iván Cano. Hola. Y el autor Villamor también está presente. Alejandro Persia. Javier Fábrega. Yo soy Héctor Rossi. Basta de pavadas, señoras y señores. Clima paranormal. Te pido por Dios y por la Virgen. Esto es lo que necesitaba para empezar muy bien esta noche de martes. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. De 20 a 24 Pop Radio empieza el terror. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche pop. Especial paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve, diez, nunca dormes. Mira. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola, yo siendo soldado voluntario, estando en Campo de Mayo, una noche me tocaba estar de imaginaria. Era un sábado y como a las 2 o 3 de la mañana me golpean. Yo me había quedado dormido. Y bueno, me golpean. Era un compañero que quería... Que había golpeado y como yo no lo abrí, se fue para el lado de las ventanas, que son unos ventanales grandes. Entonces yo me levanto, miro y veo por el ventanal casi la mitad del cuerpo de él. Que como que quería entrar, me dice, imaginaria y imaginaria. Y le digo, acá estoy, soy yo. Y le digo, bueno, cuando él está por entrar, baja el ventanal y va a caer arriba de donde se guarda la ropa. Cuando él se está por tirar como para bajar, de al lado de él aparece como una luz, como verde, pero finita. Y se pasa para el lado de él, recorre todo el borde de la compañía, pasa para el lado mío, que yo estaba como a unos 15 metros. Se pasa para el lado mío y se mete al baño de la compañía que estaba en el final de la cuadra. Y entra la luz al baño y se cae un tacho de basura chiquito que estaba al lado. Y nos quedamos viendo con mi compañero. Bueno, y hasta el día de hoy cuando nos encontramos siempre nos preguntamos qué fue lo que vimos esa noche. Porque fue una luz que salió al lado de él y pasó por el lado mío y se metió al baño. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Una noche más juntos, una noche más de pop. 101.5 en tu dial en toda la Argentina. Estamos en vivo en radiopop.fm En Twitter usamos numeralde2024popradio. Numeralde2024popradio. ¿Querés salir al aire en vivo? Ya mismo escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11-2784-1073. Te llamamos por teléfono y contás tu historia sobrenatural, paranormal o mística. Si querés la grabás en un audio, también al mismo WhatsApp 11-2784-1073. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Gabriel de Villa Vista. Bienvenido, Gabriel. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, bueno, dale. Bueno, mirá, esto pasó hace unos siete o ocho años más o menos. Yo trabajo en la construcción y, bueno, me tocó ir a un colegio en devoto a trabajar. Llegamos con mi primo, teníamos que hacer unos tabiques, todo construcción en seco. Y, bueno, nos dijeron, bajamos a un subsuelo, nos dijeron, bueno, tienen que hacer acá, acá, viste, todo eso. Bueno, nos indicaron donde teníamos un baño para sacar agua. Había como un cuartito, como atrás de unos pasillos, había un cuartito con un baño. Y nos pusimos a trabajar con mi primo, todo bien. En una mi primo va al baño, viene a los cinco minutos. Le digo, no te llevaste el termo, le digo, para tomar unos mates. Bueno, andate vos, lo ves medio raro, viste, lo noté raro. Bueno, llegué al baño, empecé a cargar con la canilla para tirar el termo. Y siento que me respiraron en la nuca, haciendo más, te lo digo, viste. Y no me podía dar vuelta. Y, bueno, cerré la canilla, salí de ahí. No quise ni mirar para atrás, nada. Cuando llegué donde está mi primo, me dice, lo viste, me dijo. Digo, no, no lo vi. Me respiró en la oreja, le digo. Le digo, vos qué, vos lo viste. No, me dice, a mí me cerró la puerta y apagué, prendí la luz y salí. Dejé todo así nomás, me dice. Así que, bueno, eso pasó ahí en este momento. Hicimos el trabajo, todo. Después, bueno, cada vez que teníamos que ir al baño, íbamos los dos juntitos. Claro. La primaria, viste. Claro, claro. Bueno, y eso quedó ahí. Hicimos el trabajo, todo bien. Como a los dos, tres años, volví al colegio a hacer unas reparaciones arriba. Cuando terminaron las clases, en las aulas. También unas cosas, uno arregló unos cielos rasos, todo eso. Esta vez fui solo. Ahí estaba el muchacho y le encargaba. Ah, me olvidé de decirte. Cuando le preguntamos el mantenimiento, nos dijo, la vez que nos pasó esto, que había fallecido un hombre que era un portero que había ahí. Hoy le comentamos, no sabía si pasaba algo acá. Y nos había dicho que había un portero que había vivido muchos años ahí, que había fallecido, hace un par de años. Bueno, cuando volví solo, yo, la verdad, me había olvidado de lo que había pasado. No le tomé importancia. En una le dije, necesito unos selladores, no sabés si te vinieron. Me dice, sí, fíjate, yo me tengo que ir porque iba para el otro colegio que estaba a dos cuadras. Me dice, cualquier cosita, fíjate que están en el taller de mantenimiento. Ahí en una bolsita estaban lo que vos me pediste. Está bien, me puse a trabajar, todo. Después del mediodía, bajo el taller de mantenimiento para buscar esto. Y me encuentro un hombre sentado. Bueno, la luz, viste, que me encuentro un hombre sentado ahí. Saludo, digo, buenas tardes, buen día, no sé lo que dije. Y no, no me contestó. Estaba sentado ahí, un hombre grande. Y agarro eso, le digo, ¿sabés que venía a buscar? Me mandó Juan, le digo, a buscar los pomos. Y no, ni me miraba. Y me cayó la ficha. Me cayó la ficha que no era algo humano lo que era eso, viste. Así que hice así, viste, cuando cerré los ojos volví a abrir y estaba ahí. Estaba ahí. Así que, bueno, agarré, ni agarré nada, directamente me fui. Me fui, subí las escaleras, no me podía ni concentrar en el laburo. Bueno, se empezaron a escuchar ruidos. Yo aparentemente estaba solo en el colegio, no había nadie. Se empezaban a escuchar ruidos, portazos, viste, por el hueco de la escalera. Que era, que convincaba, primer piso, planta baja y subcuelo. Y, bueno, viste, como un colegio religioso, había crucifijos por todos lados. Y en una le dije, hablé, no sé, a un crucifijo, le dije, mirá, decíle que vine a mejorar la escuela, no vine a romper nada, no vine... Yo sé que le debe tener mucho cariño a un cimiento. Y, ¿sabés qué? Es como que se cortó el ruido. Es quererlo reventar. Te lo creemos, te lo creemos. Gracias, Gabriel, por contar tu historia. Vale, listo, perfecto, gracias, Héctor. Te mando un abrazo. Otro, otro. Listo, gracias. Gracias, loco. Estamos en vivo y así abrimos la noche del martes. Para salir al aire, 11 27 84 1073 11 27 84 1073. Hola, mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Les damos la bienvenida y, por supuesto, como cada noche, los invitamos a reportarse. ArrobaHectorLocutorOK en Instagram. ArrobaHectorLocutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 pop radio para más historias paranormales. Hoy vamos a hablar de algunas leyendas urbanas anime, de la vida real. Te sorprenderías de saber cuánto hay detrás del anime. A muchos de ustedes, seguramente, que escuchan el programa, les gusta disfrutar de oscuros cuentos, leyendas, historias, sensaciones. Bueno, nosotros hoy te vamos a contar algunas que rodean el anime. Por ejemplo, historias como la de Totoro, que es el dios de la muerte, y hay una película inclusive basada en este dios, en el incidente del asesinato de Sayama. Death Note también inspiró una serie de asesinatos por imitación. Atención de la gente que disfruta del cine y después, terroríficamente, lo lleva a la vida real. Yo-Yo's una aventura bizarra que predijo el 11-S, que presenta a los fans un personaje llamado Boingo. Y le otorga la capacidad de predecir el futuro en forma de imágenes abstractas, que luego él tendrá que descifrar. Otra de las leyendas de uno de los dibujos favoritos y de todos los tiempos de muchos de ustedes en el mundo, no solo aquí en Argentina. Dragon Ball Z. ¿Qué pasó con la muerte de un niño en Hungría? Y varios de todos estos anime que han aterrorizado a distintas comunidades, gente que es fanática y gente que se atemoriza con las leyendas urbanas del anime a la vida real. Todo esto y mucho más en este martes de La Noche Paranormal. Quédense con nosotros, en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? César. César, bienvenido. Te escuchamos. Queremos escuchar tu historia. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. Te escucho a vos. Quiero oír qué es lo que te pasó. Gracias. Mira, para ser breve, soy paraguayo, actualmente trabajando acá en Buenos Aires, en Paraguay vivía en el campo, a 15 kilómetros de la ciudad, una casita rodeado de lagos, cerros y arroyos. Un lugar donde uno piensa que lo paranormal y la presencia puede abundar, pero no. Anduve por muchos lugares de noche y nunca sentí lo que me había pasado acá en la Argentina. Esto me pasó hace como dos semanas atrás. Venía de Campana. Trabajo en Cabify. Llevé a un pasajero y venía de Campana. Y me salta un viaje ahí, llegando a Escobar. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando atentamente. Llegando a Escobar me salta un viaje y en el viaje decía Tigre. Hasta Tigre venía el viaje. Bueno, como me detraía a mi zona, agarré el viaje. Era un viaje, de esos primeros viajes en efectivo. Bueno, tomo el viaje, llego ahí en Escobar. Se subió Miriam, era la chica, se llamaba. Se subió una chica linda. Hermosa, como en Cádiz, ahí tenemos la costumbre de no hablarle mucho al pasajero. O sea, le saludé únicamente y... Inicié el viaje y tomé camino para Tigre. La conversación fue de saludo nada más y el viaje fue todo callado. Bueno, cuando llegamos a Tigre era Chacabuco al 870. Imagínese dónde era el destino de la pasajera, Héctor. ¿Cuál era? No, ni idea. Era el portón, la puerta principal del cementerio de Tigre. Me quedo, estaciono el auto como para cobrar a la pasajera y no estaba nadie en la ciudad de atrás. ¿Desapareció al momento cuando llegaste al cementerio? Cuando llegué al cementerio, no tenía a la pasajera. Cuando le iba a decir cuánto era el viaje, no estaba la pasajera en el auto. Dios. Oíme, ¿y no quedaba ningún registro a través de la aplicación en la que ustedes trabajan, de esta persona que se la pudiera rastrear? Claro que quedó. Ahí te lo voy a mandar todos los datos. No, no, no lo voy a publicar, lo voy a mirar yo, pero digo, en función de qué extraño, porque evidentemente viviste un fenómeno paranormal real. No fue terrible, y yo qué, mira, te digo que yo anduve por todos lados, en el campo, en los cerros, en los desiertos, y viste, esos hombres del campo que están hechos de fierro, viste, que no le tienen miedo a nada. Y eso porque nunca lo viví esto, pero esta vez me sorprendió, me dejó... Casi, casi dejé el auto y corrí. Dios mío, ¿qué te parece? Gracias por compartir tu historia, muy fuerte. Che, te mando un abrazo. Dale, Héctor. Un abrazo grande. Mándanos, mandanos y querés eso ahí por privado, un abrazo. Bueno, ¿qué les parece cómo empezamos? Jugamos el ancho de espadas en el primer bloque, ¿no? Noche de martes. Estamos en vivo. Por una cuestión legal, no voy a poder publicar los datos de la persona, pero lo voy a leer y en todo caso les daré mi conclusión. Si querés hablar en vivo, escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11-27-84-1073. O llamá directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp 11-27-84-1073. Grabá en un audio de WhatsApp con tu historia. O escribíla y yo la leo. En Twitter somos numeralde2024popradio. Fuerte en la noche. Muy fuerte, no se vayan. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101-5. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Roussi en la Pop 101-5. Hola Héctor, buenas noches. Te paso a decir que es muy linda tu radio. La empecé a escuchar hace poco. Me dijo mi nuera que pusiera esta radio. Me gusta mucho. Y te paso a contar una historia que nos pasó a mis hijos y a mis nietos. Nosotros siempre nos vamos de vacaciones a Capilla. Y esa vuelta andábamos buscando aguas termales. Y mi hijo fuimos todas las montañas, subimos y subimos. Y venía una pareja de ancianos muy lindos. Y mi hijo paró y le preguntó. Por acá, ¿dónde había un bañario que tenía aguas termales? Le dijo, no, acá ya es el final, no hay más nada para allá. Bueno, entonces mi hijo hace el auto un poco para adelante. Damos la vuelta. Buscábamos los viejitos. Y no estaban más. Así que es una cosa de creer o reventar. Pero eran unos ancianos que estaban ahí. Venían los dos del brazo. Y de repente desaparecieron. No los encontramos por ninguna parte. Bueno, quería contarte esa historia, que es una historia muy linda. Que nosotros siempre vamos a Capilla del Monte. Y eso nos pasó. Bueno, muchas gracias. Y muy linda tu radio. Historias reales. Contadas en primera persona. La noche paranormal. Pueden reportarse desde donde nos escuchan con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Para salir al aire 11. 27 84 1073. Su audio, sus textos y yo lo leo. O la palabra vivo y te llamamos al aire. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Fernando. Hola, Fernando. Bajá la radio y escúchame por el teléfono. Hola. Ahí estás. Bueno, contanos. Contanos tu historia. Sí, mira, te comento. Yo ahora tengo 49 años. Vivo solo en una pensión. Ahora. Sí. O el momento. Yo tenía nueve años, me acuerdo. Y me pasa un día de hoy. Tenía nueve años. Dormía en mi pieza. En mi casa antigua. Y vivía como fantasmas. Y me tocaban. Ajá. Y andaban en mi pieza. Y de noche me pedía a dormir. Y me decían que me calme. Que me necesitaban por cuidar. No sé qué. Y una vez un cuchillo. Ajá. Estos espíritus. Y me lo tenían clavado. Te visitaban en la noche, mientras dormías. Así es. No podía dormir. Y me tenía que ir a acostar a las cinco de la mañana. Y no podía dormir. Claro. ¿Cuándo dejó de pasar esto? A los 34 años. ¿Y vos sentís que cuándo dejó de pasar? ¿Por qué pasó algo en tu vida en ese momento? No podía... No podía respirar. No podía dormir. No podía nada. De un día para el otro, mi mamá fallece. ¿Tu mamá fallece? Mi mamá fallece. ¿Y a partir de ahí se terminó todo esto? Por el momento, sí. Después, hace tres meses atrás, estando acá en la pensión, hay una personita acá en la pensión, en mi habitación, que de noche no me deja verme. ¿Cómo es? Es una mujer. Tiene voz de mujer. También se te aparece en el medio de la noche. Así es. Qué raro. Bueno, te mando un abrazo. Gracias por contar tu historia. Estamos en vivo. 11-27-84-1073. Son historias reales en el aire de pop. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Sí, Roberto. El demonólogo que te había hablado de la otra vuelta. Sí, Roberto. Decime, ¿cuál es tu historia? Bueno, te comento. Donde estamos nosotros, en un hotel, acá cerca de Avenida Corrientes y Callao, la verdad que es bastante malo, ¿no? Porque salimos a eso de las 1 o 2 de la mañana y se ve una nena en el pasillo y, o sea, vos le hablás y pensás que es una nena de un vecino, pero no, en realidad es un alma. La ves como una nena de carne y hueso, digamos. No ves nada extraño. No, exactamente. Es una nena que va y viene por el pasillo. Bueno, hice los rituales normales, no para que se vaya, pero no... Sigue acá. Sigue estando. Eso es un hotel en la zona de microcentro, me dijiste. Exactamente, sí, sí. Ustedes me habían llamado para hacer una entrevista, pero, bueno, yo no pude ese día porque tengo como 5 o 6 casos más y, bueno... Bueno, eso. Me quería contactar con ustedes porque tengo muchos relatos y, aparte, me gustó un montón que hayas vuelto, Héctor, a la radio. Así que... Gracias, Roberto. Espero que pasen. Estamos en contacto. Espero que pasen la... Dale, dale. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Este es mi número directo, así que cualquier cosa, cuando me quieran llamar, no hay ningún problema. Dale, gracias. Estamos en vivo. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Hola, Mona. Hola a todo el equipo. Me llamo Brian. Quería contar mi historia en primera persona. Se desarrolla de la siguiente manera. En mi época de secundaria era común de que, cuando ibas a la casa de tus amigos para hacer la tarea y demás, yo me quedaba a dormir ya que vivía lejos del colegio y para no volver a casa tarde o de noche, era conveniente quedarme, siempre con permisos de los padres de ellos y míos. En la casa de uno de mis amigos, una noche en la que me quedé después de cenar y charlar, siento que al lado mío, del lado izquierdo, hay una presencia muy fuerte, como si estuviese alguien más. Mis dos amigos sentados frente mío, uno de ellos el dueño de casa. Le comento lo que sentía. Estábamos en el comedor con una luz tenue porque era de noche y ya sus padres dormían. Al comentarles lo que sentía me dicen, ya fue, no pasa nada. Ahí saqué mi teléfono con cámara de no mucha calidad para ese momento. Saqué la foto, tomo una foto y se ve claramente una silueta y ahí empezó todo. Esa noche tranqui, no pasó nada raro, nos fuimos a dormir tranquilos. Al tiempo, estábamos con mi amigo y yo en su casa, le comenté lo de la foto, que pensaba de eso. Y ahí me cuenta que en su pieza vivió muchos hechos paranormales, ruidos, golpes, sombras y demás. Que él en esa pieza casi ni dormía de chico por esas cosas que le pasaban. Una noche me quedé a dormir. Siento que por abajo de la sábana me caminaba algo a la altura del muslo. Mi reacción fue sacudirme y sacudir la cama. Pensaba que era un bicho. Segundos después, siento lo mismo. Esta vez, con mucha presión sobre mi pierna, vuelvo a sacudir todo y mirá a mi amigo que estaba en la otra cama a un metro mío y noto que estaba profundamente dormido, volteado, como dándome la espalda. Dije, bueno, no me están haciendo una broma. Ya más despierto, pongo mis manos en mi frente y pensando en eso que me había contado mi amigo, digo lo siguiente, no tengo miedo, no te tengo miedo. En ese instante, siento otra vez que me tocan la pierna. Aguanté todo lo que pude para que sea más evidente la sensación y ahí sentí que me apretaban con fuerza. Con mis manos en la frente, bajé rápidamente la mano izquierda y logré agarrar y sentir una mano. La apreté con fuerzas, de tal manera que le costaba zafarse, pero se zafó. Me desperté y desperté a mi amigo exaltado, pidiendo que encienda la luz. Le conté lo que me había pasado. Pasamos toda la noche con la luz encendida y conversando. Esta historia es real. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi historia es la siguiente. Mi nombre es Miguel Anteque Nada y la historia que voy a contar es, no sé si es paranormal, pero sí es muy rara. Estábamos, mi padre y yo, digamos, en una de las habitaciones que daba a la vereda, digamos, de la calle, en pleno día, serían 11, 12 de mediodía, cuestión de que él estaba, digamos, en el vértice, digamos, de la ventana, plena luz del día, pleno, o sea, iluminación del día y yo estaba del lado de la puerta de la entrada de la habitación que estaba, digamos, en la esquina, como si estuviéramos tipo en una línea en diagonal, no sé si me explico. Bueno, cuestión que había una cama, la cama donde yo dormía, digamos, estábamos hablando de trabajo, de tema laboral y él miraba por la ventana, ¿no? Mientras tomaba mate. Cuestión de que por debajo de la cama, plena luz del día, sale una luz del tamaño, no sé, de un celular, un smartphone de ahora, una luz roja, sale, se queda suspendida a unos 15 centímetros del piso y sale de debajo de la cama a una distancia de un metro y se escapa para afuera, se escapa y hace un silbido como una canita silbadora, se escapa para afuera de la ventana y desaparece. Obviamente con mi papá nos quedamos mirándonos porque nos estábamos mirando a la cara, obviamente hablando y vemos eso y nos sorprendió y nos quedamos pero nada, hasta el día de hoy nunca vamos a saber qué fue eso. Historias reales contadas en primera persona la noche paranormal. Hola Héctor y hola a todos, soy Mariel de Verazategui y aquí en la zona tenemos un cementerio frente a una serie de edificios monoblocks como es un cementerio parque, se ve perfectamente todo lo que sucede allí. Un día pude ver desde la ventana a un chico jugando sobre una tumba y yo tengo binoculares. Tomé los largavistas y pude observar que el chiquito estaba jugando con un auto de juguete sobre la tierra de una tumba. Claramente nos cruzamos y le dijimos al sereno del cementerio lo que estábamos viendo y adivina lo que nos contestó. Quédense tranquilas, es el chico que descansa ahí. Como no le creímos nos invitó a pasar y nos mostró que efectivamente esa tumba que se veía perfectamente desde nuestra ventana era la tumba de un nene de siete años que había muerto en 1914. Nos quedamos heladas y nunca más miramos para el cementerio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Estás ahí en vivo 11 27 84 1073. Estás ahí. Bueno. Lo vamos a reconectar. Adelante. Hola Héctor, estoy trabajando, te estoy escuchando. Soy Mariel de Berazategui. Te volví a escuchar ayer que casi me muero de la emoción viendo que habías vuelto no sabía nada. Me enteré de casualidad. ¿Quiere contarte mi historia? Yo trabajaba en el barrio Constitución al costado de la estación Constitución donde ahora está la central de policía. Funcionaban las oficinas de un banco y yo trabajaba de noche porque hacíamos el clearing de los cheques. Solíamos subir a la terraza al último piso donde había un deck donde podíamos descansar un ratito porque era muy pesado el trabajo a la noche. Entonces, este, era un trabajo de sistemas que hacíamos con los cheques. Entonces, subimos arriba y justamente arriba había un cajero automático también para sacar plata, o sea que era habitual. Y en un momento yo salí para el balconcito que tenía para tomar fresco y vi que en el paredón de Constitución iba caminando una mujer vestida de blanco. Me llamó mucho la atención primero porque estaba fresco y la mujer estaba con un vestido largo pero liviano, digamos. Y segundo porque me pareció raro porque eran como las tres de la mañana una mujer caminando sola por Constitución. Fue rarísimo, ¿viste? Y bueno, después con el tiempo me enteré que a la vuelta de ahí estaba la Casa de los Leones que esa figura solía verse. Era como una figura fantasmal que se ve por la zona y escuché toda la historia que vos contaste sobre la Casa de los Leones. Lo relacioné con eso así que yo vi ese espíritu. Puedo dar fe. Bueno, les mando un beso y muy lindo el programa. Todas las historias que contamos acá tienen un correlato por eso los invito a si están escuchando la radio si nos quieren enviar su audio contando su experiencia 11 27 84 1073 por WhatsApp si querés hablar en vivo escribí la palabra vivo y te llamamos. Nos ayudás un montón si te descargas la foto de perfil del WhatsApp paranormal del 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Reenvías la foto a tus contactos o a tus grupos de WhatsApp. Poné la foto de Estado también. En Instagram en arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 metete en el Instagram de la pop está el video del globo en el hospital de niños. Un globo que va recorriendo los pasillos del hospital de niños y que los propios enfermeros y médicos dicen esto es algo paranormal pero muy natural aquí. Son las almas de los chicos que siguen estando y el globo se ve como se mueve justamente como si alguien invisible lo llevara. El video ya está en el Instagram de pop en arroba pop radio 115 entra al Instagram de pop arroba pop radio 115 dale un like al video comentalo etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal nos ayudas un montón con el algoritmo comentá el video en arroba pop radio 115 arroba a tus amigos o amigas compartí el video en tus historias Instagram de pop arroba pop radio 115 todo el mundo a likear el video todo el mundo a comentarlo dale que estás ahí arroba pop radio 115 danos tu like dejanos tu comentario ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches ¿Estás en el teléfono? Bajá la radio escuchame por el teléfono ¿Cómo te llamás? Hola me llamo Daniel ¿Qué haces Daniel? Te escuchamos escuchamos tu historia Yo te estaba escuchando en la radio y estaba manejando mirá te quiero contar la situación que pasó hace muchos años con mi abuelo dale mi abuelo era mi padrino aparte me llevaba todos los meses a cobrar con él íbamos a pasear teníamos una relación padrino dejado vivía con nosotros ya tenía seis años más o menos y en una vuelta se levanta sabiendo yo que tenía que ir a cobrar me dijo bueno abuelo vamos a ir a cobrar me dijo no, no yo solo me dijo bueno dije yo que raro yo tenía seis años inocente mi abuelo desaparece no apareció más me fue a cobrar y no apareció más lo buscamos no lo encontramos y yo jugaba yo soy de acá de Claypole yo jugaba el surro de Claypole tenía ocho años había pasado dos años ya que él había desaparecido lo buscamos nunca lo encontré una vuelta gris aunque hacía mucho frío y yo estaba en el club practicando y me dice siento que me gritan Daniel me doy media vuelta lo veo y la emoción yo me doy media vuelta al día del técnico y yo voy a saludarlo cuando voy al buceo el día de hoy del club no lo vi nunca más y el de la puerta cuando me grita Daniel me saluda con la mano entre medio de otras personas yo salgo al buceo empiezo a buscar no lo encontré salí a la calle no lo encontré no sé si fue una actividad paranormal o qué pero eso pasó con mi abuelo qué te parece para mí sí súper paranormal gracias por compartirlo con nosotros no venga hasta luego gracias te mando un abrazo grande gracias estamos en vivo son historias muy fuertes súper noche de martes hoy es 28 de septiembre sigan usando numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio como todos los martes te invito a subir fotografías de series y películas de terror a instagram pero también al twitter con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio hoy hay historia central retro esta es la historia real de estatuas siniestras en primera persona soy Luis he tenido muchas experiencias en mi vida pero sin duda la que más me marcó fue mi adolescencia en la coruña España yo soy huérfano nunca conocí a mis padres y fui criado en distintos hogares de tránsito en la crisis de 2001 y con 21 años cumplidos me fui de mi última casa a probar suerte a España obviamente como inmigrante ilegal así pude encontrar trabajo también clandestino llegué a la coruña y enseguida leí en un periódico que buscaban ayudante para una casa de antigüedades el lugar tenía una fachada hermosa en una callecita de la coruña que parecía San Telmo pero sin autos ni ruidos y con el mar como paisaje efectivamente en ese lugar vendían de todo sillones adornos muebles de madera sillas y estatuas muchas estatuas el lugar tenía un olor a madera húmeda que impregnaba las narices de todos incluso de los que pasaban por la calle sin embargo la iluminación amarillenta y los objetos le daban un tinte cálido y misterioso el tema es lo que había detrás en los fondos del negocio un galpón gigante que ocupaba casi toda la manzana guardaba los restos de cientos de objetos dañados y muchísimas estatuas que estaban cubiertas de sábanas blancas pero llenas de tierra y telarañas el contraste era tremendo lo que se exponía al público estaba sumamente cuidado pero el depósito era parte de una película de terror el dueño un español bastante entrado en años y tenebroso hablaba muy poco me ofreció trabajar y vivir en el lugar así podría ahorrarme gastos de alquiler y sobre todo evitar ser descubierto por la gente de migraciones acepté pero fue la peor decisión de mi vida las primeras noches fueron tranquilas aunque debo decirles que esas callecitas de día eran de ensueño pero de noche eran parte de una pesadilla el local con todas sus luces apagadas y además dormir en el galpón en un colchón y rodeado de objetos y estatuas cubiertas que parecían personas no era para nada hermoso eran cuerpos inertes que me vigilaban de hecho el hombre me advirtió que no descubriera las estatuas me lo dijo con un suspenso que la orden no ameritaba una de las madrugadas empezó la pesadilla estaba por quedarme dormido cuando una de las estatuas me llamó la atención era una de las esculturas más altas tenía los brazos extendidos como invitándote a dar un abrazo pero cubierta con la sábana daba tremenda impresión pude notar como la mano derecha de la estatua se empezó a mover parecía que me llamaba me acerqué lentamente y desobedeciendo al dueño cuando estuve frente a la estatua tiré de la sábana varios roedores caminaban por los brazos de la siniestra escultura que era una extraña mujer con un rostro angelical pero con un... solo un adelanto solo un adelanto de la super historia central retro de esta noche de martes en numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio solo un adelanto esta historia es real solo un adelanto chicos si 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 como que un adelanto no quédense con nosotros quédense con nosotros en un rato la historia completa numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio me siguen en instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok ya volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal esta noche no duerme nadie héctor rosy en la pop 115 hola me llamo ángel salazar soy de bien mario negro esto le pasó a mi mamá cuando era joven ella estaba en el campo juntando leña mientras juntaba leña había un tipo que era grande tenía cuernos cola era como un demonio tenía patas como que si fuese cabra y ella lo vio como no entendía mucho de esas cosas se fue corriendo y después cuando ella estaba durmiendo sentía como una respiración al lado y ella no se podía mover buenas noches soy Alejandra soy enfermera y quería contarles algo que me sucedió por el año 2005 aproximadamente una madrugada alrededor de las 3 de la mañana subo al ascensor de un sanatorio en donde trabajaba y en el encuentro a una nena de aproximadamente un año que cuando le pregunto qué estaba haciendo en el ascensor me dijo que estaba buscando a su mamá yo trabajaba en el piso de internación de pediatría entonces le digo bajemos y preguntemos preguntémosle al muchacho que trabajaba en la recepción si vio pasar a tu mamá para que se encuentre la nena con la madre cuando llegamos a la planta baja se abre el ascensor yo bajo le pregunto al recepcionista no viste salir a la mamá de esta chica y cuando me doy vuelta la nena ya no estaba y le digo vos viste salir al recepcionista le pregunto salir a una nena atrás mío que venía conmigo en el ascensor me dice no Ale cuando se abre el ascensor estabas sola no no yo venía conversando con una nena que me dijo que estaba buscando a la mamá y estaba hablando conmigo y dice no Alejandra el ascensor se abrió y vos estabas sola así que yo creo que esa nena era un fantasma porque la busqué en toda la planta baja y nunca nunca la encontré cuando vuelvo al piso busco en las habitaciones estaban todos los pacientes durmiendo en sus camas acompañados con sus padres así que bueno esa es la historia paranormal que tengo para contar y tengo muchísimas más chao contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo va Héctor? bien ¿cómo te llamas? Cristian Cristian bienvenido Cristian te escuchamos escuchamos tu historia muchas gracias bueno esto corre alrededor del año 2010 estaba en una época muy oscura de mi vida consumiendo y tenía una gran una gran duda ¿no? bueno creí siempre en ovnis y quería comprobar que ellos realmente a ver si ellos realmente existían ajá entonces se me ocurrió y dije ¿cuánto tiempo miramos el cielo? entonces agarré una cámara de fotos ¿no? puse a filmar la puse dentro de un frasco con una tapa de vidrio y la dejaba ahí filmando durante media hora más o menos y después lo veía los videos en cámara lenta ¿no? hasta que una vez bueno encontré la respuesta a mi duda y pude captar no sé un objeto extraño en el cielo ahí les pasé el video hace un rato ¿cuándo lo grabaste? más o menos en el año 2010 2010 bueno lo vamos a ver y en todo caso volvemos a charlar te mando un abrazo bueno muchísimas gracias hasta luego gracias gracias loco estamos en vivo 1127 84 1073 ¿quién habla por teléfono? buenas noches buenas noches Héctor ¿cómo te va? bien ¿cómo te llamás? me llamo Ariel te escucho Ariel quiero escuchar tu historia bueno vos sabés que nosotros vivimos en en Lugano ¿no? en una casa vieja y nosotros no sabíamos que en la casa esa había fallecido alguien nosotros vinimos a vivir y en una habitación que me agarré yo bueno en una habitación vive mi vieja con su pareja en otra uno de mis hermanos y en otra habitación que o yo que bueno en ese momento tenía una novia y estamos acostados en en la cama ¿no? en la pieza y ¿viste esa casa vieja que tiene piso de de madera? ¿viste que va caminando y se escuchan los pasos y yo pensando que era mi hermano y se escuchaban los pasos y pensando que era mi hermano le digo dale dejate de joder me levanto me siento en la cama en medio de la oscuridad veo una silueta que pensando que era mi hermano me le tiro encima ya enojado porque bueno eran como las 3 de la mañana más o menos me le tiro encima paso de largo y me golpeo contra el ropero ¿no? prendo la luz la chica que en ese momento estaba saliendo conmigo vio todo se levantó y se fue del cagazo que se pegó a todo esto bueno me termino mudando después bueno estoy con otra mujer ya tengo hijos y todo y tenemos una fiambrería tenemos un local ¿no? en la casa que teníamos en la parte de adelante y viste esas tardes grises viste que no hay nadie en la calle bueno nosotros hemos salido a hacer unas compras volvimos y uno de los vecinos de la mano enfrente ¿no? nos ve que nosotros llegamos levantamos la cortina entró mi señora mi nene yo y mi vecino viene a que nos viene a comprar y nos dice ¿tenés visitas? ¿no? digo no me dice dale boludo ¿tenés visitas? me dice sí entró tu nene entró tu señora entraste vos y entró un señor dice vestido de traje con todas las piernas dice o sea las palabras que me dijo literal y entró con las patas todas llenas de barro me dice le digo no créeme que no 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 entró nadie estamos nosotros y no entró nadie bueno esa misma noche estábamos durmiendo y vi a la persona que este muchacho me detalló una persona grande vieja lo vi para los pies de la cama me pegué un cagazo salté de la cama y te lo juro por lo que más quieras no me dormí en toda la noche ¿lo viste como observándote? sí, sí, sí como parado para los pies de la cama como viste a punto de asustarte bueno y vos sabes que esa misma noche nosotros tenemos dos perros que los teníamos atados a la noche un macho que lo teníamos atado que era un perro grande lo teníamos cerca de la puerta y un perro más chiquito que lo teníamos alejado para que no se estén peleando en el turismo lo teníamos en otra punta bueno los perros lloraban lloraban pero literalmente lloraban a la noche cuando me levanto yo para ver que era lo que estaba pasando pensando que alguien había entrado los perros estaban cambiados de lugar y y estábamos seguros que nosotros no los soltamos porque estaban siempre los perros en el mismo lugar bueno amanecieron los perros cambiados de lugar cambiados de lugar y bueno eso que estaba esa entidad o eso que no sé cómo decirle en un momento yo creo que se le metió adentro a mi señora te cuento por qué una persona normal en una noche no sé cuánto toma de agua un vaso de agua si ponele bueno bueno dos vasos bueno mi señora se lo puedo jurar que se lo habrá tomado en una noche un balde de 20 litros de agua te cuento una locura escucha esto vos sabés que se le iba la voz a mi señora se le cambiaba la voz y te lo voy a hacer literalmente lo que decía ella me decía esto agua 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 y no era la voz de mi mujer yo iba vine traje un vaso se tomó el vaso y me sigue diciendo agua 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 yo me levantaba me iba hasta el comercio traje directamente traje la jarra digo bueno cuánto va a tomar dos vasos más le serví la jarra a cada rato en el vaso se terminó la jarra y quería más agua me fui traje y en un momento fue a orinar no es algo normal algo común de una persona que tome tanto y que no vaya al baño a orinar ni nada por el estilo todo esto bueno yo le comenté así cómo solucionar esto digo bueno había una especie de curandero en el barrio y lo llevo para mi casa digo mirá vos sé que estoy teniendo este problema sí sí no pasa nada yo te lo soluciono apareció con una especie de daga con una cinta roja y empezó a hablar y él decía lo tengo está por acá está por acá está por acá y en una de esas él como que viste cuando parece como que lo estaban amenazando y él agarra y dice está acá lo tengo en este rincón cuando él dijo lo tengo en este rincón la pared se rajó la pared viste cuando se rajó la pared y cae el polvito que se reparten los ladrillos bueno y él en ese momento dice ay cuando me muestra la mano tenía un tajo adentro en la palma de la mano dios mío tremendo para este muchacho me dijo no pude hacer nada me dice mudate y mirá casualmente este muchacho se fue de casa y más o menos como a los 3-4 meses se suicidó obviamente que de esa casa me fui nos fuimos no volvimos nunca más y y bueno ahí estamos empezamos a o sea como te puedo decir busqué ayuda en una religión un banda que fueron los únicos que me pudieron solucionar eso no soy de religión no es que practico ni nada por el estilo pero tuve que pedir y pagar para que esa cosa me deje de seguir gracias por estar con nosotros por compartir tu relato espeluznante te mando un abrazo nos vemos sector gracias gracias loco estamos en vivo 11 27 84 1073 hoy regalamos otro libro de la noche paranormal porque te lo mereces vos te invito a tuitear numeral de 20 a 24 pop radio en twitter numeral de 20 a 24 pop radio héctor yo quiero el libro porque contame por qué por qué lo mereces vos 11 27 84 1073 pero contámelo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio porque te mereces vos el libro de la noche paranormal el libro se va al final del programa te lo mereces vos tuiteas numeral de 20 a 24 pop radio anoche fuimos trending topic nacional en puestos altísimos como antes trending topic nacional puesto 10 en la república argentina numeral de 20 a 24 pop radio gracias a vos vamos por eso y también numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio quien habla por teléfono hola mi nombre es aldo hola aldo te escucho escucho tu historia bien mira hace un ratito te envié lo que es el mensaje por whatsapp pero bueno te comento esto pasó en méxico si mi esposa es de allá bueno la cuestión no te la voy a hacer muy cardíaca mi cuñado se estaba bañando en ese momento le hice a mi cuñada mi cuñada era una persona que si miraba se le aparecía un bebé siempre desnudo en digamos lo que vendría a ser el suplacar viste no le decía nada el bebé nunca le dijo nada pero bueno mi cuñado le dice que le vaya a comprar unos cordones para las zapatillas entonces mi cuñada agarra y va a lo que vendría a ser la tienda para comprar los cordones en ese interín de que mi cuñada sale ella vuelve si y mi cuñada ya no estaba en el baño él ya se había metido en la pieza para cambiarse pero mi cuñada se acerca se acerca al baño le dice chui te traje los cordones en ese momento o sea yo miro riéndome porque mi cuñado ya no estaba ahí y le dice gracias le dice pero no era la voz de mi cuñado en ese momento yo le escuché clarito en ese momento mi cuñada abre la puerta del baño y sale asustadísima hacia afuera yo cuando ella venía corriendo yo me empiezo a reír y me dice ¿lo escuchaste? le digo sí, lo escuché le digo tanto eso como a mi tía cuando nos fuimos de vacaciones mi suegra ya había fallecido y de la nada mi tía se levanta y ve es de que una señora sale del baño si la mira sonriendo y le dice buen día y mi tía le dice buen día se va y se sube hacia arriba mi suegra siempre vendía ella vendía tacos ¿no? y sale mi sale mi esposa de la habitación y le dice oh buen día tía me dice Patricia vos no acabas de salir del baño no dice ¿de en serio? dice sí no, no, no no acabo de salir del baño me dice pero Patricia eras vos no eras yo dice tía recién acabo de salir y se vio una señora así que se acercó me dijo buen día después salió me miró y se fue para arriba dice ¿no eras vos? no en ese interín yo salgo y me dice exactamente lo mismo ya mi tía con los ojos muy llorosos en ese momento la agarro yo y le digo Guillermo dice te estoy hablando en serio le digo sí no hay ningún problema tía le digo ¿sabés quién se te apareció? se te apareció María así se llamaba mi suegra y en ese momento mi tía se puso a llorar y es hoy por hoy de que se lo cuenta todo el mundo eso fue algo como uno dice ¿no? yo soy una persona muy creyente y creo que está el bien y también está el mal pero fue muy loco fue muy loco lo que me sucedió y bueno tremendo gracias por compartirlo es la primera vez que te escucho hoy es la primera vez que escuchás sí, sí, sí y muy buena la radio che, qué bueno y qué escuchabas antes a la noche qué radio escuchabas mirá yo en estos momentos es muy raro de que yo escuche radio en estos momentos estoy esperando a mi madre que está hospitalizada porque la traje con fiebre y prendí la radio inclusive le acabo de mandar un mensaje a mi compañero de trabajo le digo che, escuchá le digo porque una vez te escuchamos creo que a las 5 de la mañana era un martes un martes me parece a las 5 de la mañana no sé si eras vos pero muy bueno muy bueno te agradezco un montón bueno primero escúchame gracias por quedarte ahora escuchanos a propósito buscá la pop para escucharnos si, 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 si desde ya todos los días ahora a las 10 de la noche preocupate oíme entonces para que me quede claro vos no eras de escuchar radio de la noche vos no escuchabas ninguna radio a esta hora no ninguna radio bueno es muy interesante te mando un abrazo que se mejore tu mamá igual muchísimas gracias aguante un abrazo chau chau y para saber porque yo tengo un pensamiento yo creo que a la noche está el oyente de radio hay muchos que escuchan música yo pienso que para escuchar música voy a spotify o sea yo si quiero escuchar radio a esta hora de la noche quiero contenido por eso entiendo que son muchos los nuevos oyentes oyentes que no escuchaban radio a la noche que se suman a escuchar directamente a la noche paranormal en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio si estás ahí reportate en twitter llévate el libro porque te lo mereces vos contalo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio y nos ayudas un montón buscando en whatsapp en el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 la foto de perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 te descargas gratis la foto de nuestro perfil y la reenvías a tus contactos de whatsapp o a tus grupos de whatsapp 11 27 84 1073 pediles por favor que ellos hagan lo mismo pasa esta foto a tus contactos quien habla por teléfono buenas noches buenas noches hola como es tu nombre victoria victoria bienvenida te escuchamos escuchamos tu relato mira yo soy de un pueblo de marcos paz provincia de buenos aires esta historia ocurrió en el año 1988 yo tenía una familia donde no me dejaban ni ir a un baile ni salir ni nada y tenía una amiga que mi amiga está el día de hoy Elizabeth y el único lugar donde podía ir yo era la casa de Elizabeth fui a las 4 de la tarde mi papá me dijo que me podía quedar hasta las 7 que él me iba a pasar a buscar ellos tenían comercio a 5 cuadras sobre la ruta un restaurante no había nadie ahí yo no tenía teléfono en esa época nada no existía el celular tampoco yo esperaba siempre sentada en el paredoncito del chalet de la casa de ellos y ella llegaba y venía a estar con los padres bueno estuve esperando toqué timbre no había nadie me quedé unos 15 minutos no debe haber sido más y aparece un día de calor pleno febrero una señora que me llamó la atención que estaba muy abrigada con un trajecito marrón anteojos un sombrero como vestida de otra época y una pollera marrón ajustada medias de nylon taco y se quejaba del calor entonces me dijo hola ¿cómo estás? hola le dije yo dice qué hermosa que sos gracias dice estás esperando ¿a quién estás esperando? y él le digo estoy esperando Elizabeth bueno me dice yo soy la tía Beatriz ¿no sabés dónde están? deben estar en el negocio y me quedo charlando del clima de las cosas yo decía que ella estaba muy abrigada y me contaba que era tía de Jorge para Elizabeth y se va caminando a la esquina y me dice ah me voy a ver si vienen porque se tardan mucho no pero no deben tardar ya no tengo ni agua para tomarla no yo tampoco pero ya deben llegar caminan hasta la esquina en la calle era de tierra y se cruzaba con una de asfalto y no la veo más pensé que había doblado para el lado del negocio y bueno pasaron cinco o seis minutos y llega mi amiga con los papás en el auto y el hermano más chico entonces bueno me abren me hacen pasar y les cuento si no se encontraron con la tía ¿qué tía? me dice y le explico le digo el nombre y todo buscan un álbum de casamiento y me muestran cuál era la posible tía y yo le dije que era esa y me dijeron que era una tía que se dedicaba a practicar brujerías etcétera etcétera y que era mala bueno pasaron los años por lo menos más o menos en el año 93 yo ya estaba de novio ya bueno era más grande iba para el lado de General Las Heras y paso por la esquina de la casa y me hizo muy mal porque estaba sentada la viejita en el paredón en el mismo lugar que estaba yo al rayo del sol con un calor terrible y me dio mucho miedo y no no paré ni nada esa es mi historia y yo te agradezco que la cuentes en vivo te mando un beso grande bueno Héctor otro beso para vos gracias gracias buenas noches estamos en vivo 11 27 84 1073 hola Héctor Crack que bueno escuchar de nuevo tu voz que bueno de nuevo escuchar el programa te comento que por medio de un compañero de laburo en el año 2017 me hice recontra re fanático de tu programa y saber que está de nuevo al aire y por la pop es muy bueno y placentero te comento rápido mi historia en el año 96 95 yo tenía 11 años estaba yo soy de Jujuy hace más de 20 años que trabajo acá en Buenos Aires y la historia fue recontra extraña y hasta el día de hoy nos preguntamos qué es lo que pasó ese día era una tarde de verano mucho calor mucho calor y empezó un temporal y como era muy común en mi pueblo se cortaba la luz un poco de viento un poco de lluvia fuerte y se cortaba la luz y estaba mi mamá y mis hermanos yo tengo dos hermanos menores nos fuimos todos para el comedor mi mamá prendió una vela y la puse en el medio de la mesa que era lo más que se podía alumbrar y en medio de la tormenta se escuchan unas palmas porque viste que en Jujuy en el pueblo no hay timbre o sea el timbre son las palmas de las manos y el grito se escuchan unas palmas y el grito de una mujer que que grita el nombre de mi mamá cuando mi mamá estaba por contestar se escucha de la parte de adelante de mi casa que era el living que daba a la calle se escucha la voz de una tía que grita espera un segundito ahora va pero claro Héctor muy claro es más todo lo que estamos en ese momento mis hermanos y mi mamá reconocimos esa voz que era la voz de mi tía que vivía ahí en mi pueblo pero muy lejos entonces nosotros como ya le habían respondido nos quedamos mirando hacia la puerta hacia el pasillo que conectaba la cocina con el living esperando que mi tía entrara y pasaron como dos o tres minutos todos los cuatro mirando para ver en qué momento aparecía mi tía y no no aparecía no aparecía entonces mi mamá prende otra vela se va por el pasillo y sale a la calle y estaba esta señora que la había venido a buscar y le pregunta ¿vos escuchaste la voz que te contestó? sí, sí, sí por eso no volví a gritar de nuevo me respondieron y estaba esperando que salgas y hasta el día de hoy Héctor no sabemos qué pasó no sabemos quién le contestó fuimos al otro día mi mamá le preguntó a mi tía si si ella había ido para la casa le dijo que no y hasta el día de hoy nos quedó ese misterio que es increíble la nitidez con lo que se escuchó esa voz que aparte fue una fiel imitación de la voz de mi tía mi tía no falleció nada hasta el día de hoy está viva pero qué espíritu o no sé o qué qué entidad le contestó a esta señora hasta el día de hoy es un misterio bueno te mando un abrazo grande Héctor felicidad por el programa gracias por haber vuelto y nos haces el aguante siempre un abrazo grande historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor soy José de Campana esto ocurrió en el año 1995 yo tenía 18 años estaba en la escuela de subvisuales Sargento Cabral una noche de verano un viernes dentro de guardia apostado en el segundo turno ese día hizo muchísimo calor se ha avecinado una tormenta pero impresionante y me toca me toca de guardia me dejan apostado en un lugar donde yo tenía que cuidar y de a poco comienzo a a observar a la distancia movimiento yo estaba con mi fusil estaba solo había preparado la capa poncho porque se venía la lluvia de repente sonó el cielo se largó a llover se avecina la tormenta y cada vez veía más cerca movimiento de personas que se acercaban que iban que venían que desaparecían en el medio del campo sigo mirando atento al lugar y de repente bueno se desprende una rama gigante del árbol donde estaba yo detrás cayó adelante mío fue todo muy rápido cuando quiero acordar se hicieron las dos horas que estaba que estaba apostado y vienen a hacerme el relevo viene mi compañero con mi jefe se ve que que estaba asustado me miran a la cara me preguntan que es lo que había pasado yo lo único que le dije a mi compañero que mirara hacia la punta del campo donde nosotros teníamos que controlar que yo veía gente que se veían cosas los dos me miran se ríen queda mi compañero y me voy a descansar luego de eso al día siguiente ya sábado amanece un día hermoso de verano y estaba preocupado yo quería saber que es lo que pasaba que si había entrado gente si había gente realmente tenía que que haber una marca algo y le comento a mi encargado de sección donde me dice que vayamos hacia ese lugar llegamos a ese lugar y no no había nada realmente el alambrado estaba todo bien los sensores estaban todo bien y junto a mi otro compañero que había movido los tres juntos mi jefe me dice que ustedes no saben lo que pasó acá y nos quedamos los dos mirando dice acá en este en este lugar en el año 1976 entró gente y el guardia que estaba en ese lugar los mató de ese momento hasta ese año se siguen viendo las mismas personas las tormentas son terribles y uno cuando queda mirando eso se queda paralizado porque lo que ve es gente gente que viene eso fue en el año 95 y esta historia es real gracias hola Héctor buenas noches la breve historia que voy a contar es algo que le pasó a los 11 años a mi hermano teníamos cada uno a su cuarto y esa noche mis primos se quedaron a dormir mi prima conmigo y mi primo con mi hermano quisimos hacerle una broma a los chicos para que se asustaran les alumbramos con luz verde por debajo de la puerta corrimos a nuestro cuarto y a los 5 minutos viene mi hermano enojado y asustado me pregunta vos estabas jugando con una luz decímelo porque la pasamos muy mal nos reímos con mi prima y le dijimos que sí y lo que habíamos hecho pero él me interrumpe y me dice no vos no me pusiste una luz blanca en la cabeza me desconcertó le dije que que no yo ni siquiera había entrado resulta que ellos ya estaban acostados con las luces apagadas y de repente mi primo se despierta y ve una luz esférica sobre la cabeza de mi hermano asustado lo despierta y mi hermano ve esa luz que rápidamente desaparece y reaparece debajo de la mesa de luz luego termina desapareciendo nunca más la vio al día de hoy no lo contamos mucho porque como siempre no nos suelen creer pero sabemos que algo hay gracias por estar ahí el programa es genial 11 27 84 10 73 historias reales estás en la pop escuchando a Héctor Rosy y hoy te contábamos sobre estas leyendas urbanas de anime de la vida seguramente viste alguna historieta algún dibujo lo viste en el cine hablamos en primer lugar de Totoro el dios de la muerte y la película que está basada en el incidente del asesinato de Sayama esta es una de las leyendas urbanas de anime más extendidas y te cuento que habla de Totoro el querido ícono de Ghibli que es en realidad el dios de la muerte ¿de qué trata? ¿de qué habla? bueno dicen que Totoro es un presagio que sólo ven aquellos que están a punto de morir bueno según esta lógica cuando se encuentra la sandalia de Mei flotando en un estanque en realidad la persona ya se ha ahogado y Satsuki con la ayuda de Totoro cruza ella misma a la muerte para encontrar a su hermana son personajes del anime a partir de entonces sólo su madre puede verlas porque también está cerca de la muerte y estas niñas no tienen sombra han pasado a otro plano otra de las leyendas Death Note ha estado vinculada a una serie de crímenes de imitación y el llamado asesinato del manga es el más infame de ellos esto es un caso real en 2007 se descubrió un cadáver mutilado en un parque de Bélgica cerca del cuerpo había dos notas que decían Watashi Waikira Desu un error ortográfico del japonés que significa yo soy Kira los fans de Death Note sabían que Kira es Light Yagami bueno en 2013 tres hombres finalmente después de tanto tiempo fueron detenidos por el crimen pero la víctima nunca ha sido identificada otra de las historias Yoyos Adventura Bizarra ¿no? predijo el 11S ¿de qué habla esta historia? bueno en el capítulo 189 se presenta a los fans un personaje llamado Boingo cuyo Stan Throws le otorga la capacidad de predecir el futuro en forma de imagen abstracta entre estas visiones del futuro Araki ilustra un mercenario que lleva una camiseta en la que se lee 9-11 el personaje hace referencia a la hora 10-30 am que es inquietantemente cercana al minuto en el que se derrumbó el One World Trade Center a las 10 y 28 am en el panel siguiente el mercenario está empalado en un poste telefónico cuando se le preguntó por estos paneles el propio Araki confesó que no tenía idea de por qué los había dibujado así Dragon Ball Z bueno muchos fanáticos en todo el mundo han disfrutado de este anime Dragon Ball también causó la muerte de un niño en Hungría en los años 90 los fanáticos salían a oír y creer que el anime estaba prohibido en Hungría porque realmente los medios y también la comunidad lo relacionaban con un trágico accidente según la leyenda urbana un nene imitando a Goku saltó desde una ventana porque creía que una nube Fly Nimbus lo atraparía Doraemon también ha generado muchos rumores extraños los fanáticos llegan incluso a teorizar que Nobita es esquizofrénico y se quita la vida de adulto bueno esto sí que no está respaldado por pruebas confirmadas pero hay muchas teorías dando vuelta que sugieren que Doraemon un robot enviado desde el futuro es en realidad un asesino que viaja en el tiempo al estilo Terminator otro rumor se refiere a un episodio perdido que supuestamente se emitió a medianoche el mismo día en el que murió el creador de este anime aludiendo aludiendo a su fallecimiento ahí compartíamos con vos comunidad paranormal alguna de las leyendas más importantes y escalofriantes de anime pero en la vida real días de escuelas que fueron retiradas del aire por violentos episodios finalmente estos días de escuela han sido coincidencia con asesinatos reales el día anterior a la emisión del infame final de schools days una adolescente de kioto asesinó brutalmente a su padre con un hacha debido a los paralelismos entre la serie y el asesinato tv kanagawa retiró inmediatamente el episodio de la emisión eligiendo en su lugar emitir un montaje de viaje con imágenes de los fiordos noruegos ambientadas con música clásica bueno como era de esperar todo esto inspiró finalmente un meme de corazón oscuro y estableció de forma permanente la infamia de schools days durante décadas llegamos a estos cuentos de princesas mágicas minky momo maldijo japón y provocó varios terremotos una de las leyendas urbanas más espeluznantes y conocidas es la maldición de minky momo la princesa mágica minky momo fue una serie de chicas mágicas que se emitió a principios de la década de 1980 si bien la serie cosechó muchos fanáticos sus productos se vendieron mal y la serie perdió la financiación después de 45 episodios furiosos por este giro de los acontecimientos los creadores de la serie tomaron represalias de forma espectacular matando a minky momo en un accidente de coche en el episodio número 46 que historia mamita querida la mona carballo en vivo y vos desde donde nos escuchas gracias mona 11 27 84 1073 quien habla por teléfono hola hola héctor si como te llamas si me llamo lucas lucas baja la radio para no equivocarte y escuchame por el teléfono lucas hola bajame un segundo si escuchame héctor ahí bajo la radio estoy laburando en un kiosco justo me vino un cliente te puedo llamar en 5 dale dale tranquilo abrazo disculpame disculpame está laburando querido larga la fa 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 está laburando querido que fa 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 11 27 84 acá te llamamos de verdad querido manda la palabra vivo y te llamamos manda la palabra vivo al 11 27 84 1073 carlos estás ahí en vivo si acá estoy bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno gracias vacaciones de invierno del año 1978 me fui a santiago restero con mi madre un pastor y la pastora y otras dos chicas y llevamos mercadería ropa paramos en un lugar fuimos en tren llegamos a un lugar que se llama Collera Huaycuna en pleno monte cuando llegamos que nos fueron a esperar en carreta a la ruta sinceramente era todo un monte la casa más cercana yo no sé si estaba a 10 cuadras 20 cuadras porque era todo caminos medio boscosos cuando llegamos mercadería a una familia que relativamente era la más cercana la hija de la mujer fue a estudiar a Córdoba y empezó el curso de enfermería cuando vino para pasar la fiesta a a la casa ahí en Collera Huaycuna que es todo monte le dijo a la madre que no abra la valija que ella había traído la madre optó y abrió la valija cuando ella estaba con su papá en el monte cuidando cabras automáticamente cuando ella abre la valija eran libros de magia negra espiritismo y automáticamente la chica quedó loca en medio del monte el padre no la pudo frenar se escapó y desapareció cuando nosotros llegamos a Santiago cuando llegamos bueno estaban los pastores yo tenía 12 años en ese momento y empezaron a orar por la familia fueron a la casa y la chica empezó a aparecer a arrimarse a la casa pero como un animal o sea se quedaba a 50 metros de la casa le llevaban un plato de comida y más de eso no hacía la chica semi desnuda muy andrajosa y a medida que fueron pasando los días la chica se fue arrimando le oraban gritaba como una terrible endemoniada y un día cuando se arrima la pastora y mi mamá y y otra señora de ahí le cortaron el pelo con la tijera de esquilar ovejas porque el pelo era impresionante la cara se le puso negra de los piojos que tenía vivía hacía dos años que vivía en el monte esta esta chica y no hablaba no gesticulaba solamente se arrimaba a comer un plato de comida que le dejaba la madre en la casa y bueno a medida que pasaban los días empezaron a orar y la chica se empezó a arrimar y como que empezó a balbucear ciertas palabras pero hasta que yo me vine que nunca más volví hasta ahí llegó la la chica como tratando de recuperarse tremenda tu historia gracias por compartirla che te mando un abrazo vale un abrazo que andes bien gracias nos vemos gracias gracias a todos compartan por favor la foto de perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 descargate la foto del perfil del whatsapp paranormal ponela de tu estado de perfil en whatsapp enviala por favor a todos tus contactos de whatsapp a tus grupos de whatsapp y pediles que ellos hagan lo mismo por favor pasa esta foto a tus contactos que todo el mundo se entere que de 20 a 24 se escucha pop radio en twitter en numeral de 20 a 24 pop radio hoy se va otro libro paranormal lo querés llevar porque te lo mereces tuitea todas las veces que quieras numeral de 20 a 24 pop radio Mauro Campagnolo descomprimimos y seguimos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 una noche cuando en el subsuelo de un hospital de la ciudad de Buenos Aires voy a buscar la cena voy por el pasillo y yo recién ingresaba a trabajar no conocía mucho el lugar y el pasillo era todo largo con todos los azulejos blancos a los costados y me pregunté yo ¿habrá eco acá? entonces digo en voz alta hola para ver si escuchaba un eco y automáticamente al lado de mi oído escucho hola y se me pusieron los pelos de punta y salí corriendo y no llevé la comida a mis compañeras porque me asusté un montón mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 ya llega Antonio Laceras a responder consultas hola Héctor ayer escuchando lo del cantante de Rata Blanca de la semana pasada recordé como empecé a escucharte trabajaba en el centro cerca del teatro Colón y ese día hablaba con vos un empleado de seguridad y te contó los fenómenos que suceden allí terminaba cortándose la llamada leí el capítulo del teatro en Buenos Aires en Leyenda 2 sería bueno que rescates esa grabación o que hables con barrantes saber lo que era esperar el colectivo ahí cerca del Colón un abrazo te escucho siempre hola Héctor mi nombre es Sandra soy de Almagro mi historia paranormal sucedió ya hace un tiempo estábamos charlando con mi pareja y en un momento él se puso a hablar de un amigo que ya había fallecido y en ese momento le tiraron unas flores que teníamos en el florero lo raro fue que en ese momento no había viento y además estaba lejos la mesa donde estaba el florero nunca tuvo explicación hola Héctor buenas noches la historia que les cuento es la siguiente historia real alquilamos un pequeño departamento con mi esposa en la localidad de José León Suárez una noche como otras tantas no podía dormir por los ruidos en tal sentido luego de escuchar pisadas al costado de la cama hay que aclarar que ya estábamos acostados la despierto a mi esposa y oye lo mismo que yo en ese interín desde el piso nació una pequeña bola de humo la cual se elevó y se iba agrandando hasta llegar al techo y se esfumó soy Manuel hola Héctor te felicito por el programa mi nombre es Sergio me contaba mi abuelo que él vivía en el campo y una vez salió con el caballo para el pueblo más cercano en medio del matorral escuchando llantos de un bebé bajó del caballo lo tapó con el poncho volvía a su casa para contarle a mi abuela cuando volvía sintió que algo se le clavaba en el pecho apuró el tránsico del caballo empezó a gritar salió mi abuela se acerca para ayudar a mi abuelo agarra el bebé y tenía uñas largas clavadas en el pecho vieron al bebé y vieron la cara del diablo la historia me la contó mi abuelo y es real 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches mi nombre es Brian acá con mi compañero te escuchamos todas las guardias mi hecho comienza una noche que estaba con la que era en ese momento mi novia con la cual nos estábamos besando muy acaloradamente en el patio lateral de mi casa apoyado sobre el falcon que tiene mi hermano no sé en qué momento ella abre los ojos y observando sobre mi hombro derecho pega un grito desgarrador cubriéndose el rostro pidiéndome que lo espante que haga que se fuera cuando doy la vuelta me dice que adentro de la cancha que está en el patio trasero de mi casa había algo de poca estatura con un sombrero en punta barba blanca colgando del tejido mirándonos fijamente a todo esto yo tomé la linterna de mi celular y encaré para ese lugar desafortunadamente no di con eso que ella vio pero las descripciones que me dio me dan a entender que era un duende en mi casa pasan muchas cosas paranormales saludos a mis compañeros de la zona 11 muy buena la radio Mauro descomprimimos completa la tanda y seguimos en vivo se viene un bloquecito largo con el maestro la cera no se vayan ya volvemos aprovechen a tuitear numeral de 20 a 24 pop radio esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal Héctor buenas noches mi nombre es Fabián de Merlo soy remisero vas a contarte un toque de la historia lo más rápido que pueda trabajaba en el kilómetro de 29 de González Catán paso por el cementerio el fondo del cementerio en el lugar que se llama Los Piletones Los Portugueses iban una gente que venía de trabajar y nadie quería ir nadie quería ir porque tenías que ir costeando el cementerio y había un compañero mío que tenía un forfal con ese momento y fue a llevar a esa gente a la vuelta no quiso ir más y él dijo no quiero ir más no quiero ir más no quiero ir más bueno me tocó a mí llevarlo un día después lo llevé todo y a la vuelta a la vuelta bueno es muy oscuro prendo las luces altas del auto y pasa un conejo literal como te lo estoy contando pasa un conejo caminando en dos patas y con los ojos rojos caminando atraviesa la calle no lo podía creer cuando le conté a mi compañero me dice sí a mí me pasó lo mismo pasó un conejo con los ojos rojos bien rojos caminando en dos patas así que bueno era una de mis historias muy buena la radio otra noche estaba en la sala sola y escucho que los tachos de basura en el servicio donde yo trabajo hacían ruido y pensé que era el personal de limpieza que estaba acomodando las bolsas acomodando los tachos me acerco me voy para el fondo de la sala para ver si estaba Lourdes que se llamaba así la chica de limpieza pegó la Lourdes y cuando escuchó otro ruido de tachos que se patean o que se mueven atrás mío o sea de donde yo venía vuelvo al lugar y pregunto Lourdes estás acá y escucho el tacho en otro lado voy a ese otro lado donde escucho el ruido pregunto quien anda ahí y escucho los tachos que se mueven en otro lado de la sala y ahí me asusté un montón voy hacia la puerta y veo venir a Lourdes que recién llegaba a tomar su guardia no sé quién movía los tachos Héctor Rusi en la Pop 101.5 qué tal y bienvenidos a todos los que van sumándose a esta super noche de martes como siempre numeral de 20 a 24 Pop Radio numeral de 20 a 24 Pop Radio estamos en vivo hasta las 12 de la noche sus historias en audio al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 historias reales si quieres salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 lo vamos a recibir a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista y hoy vuelve a responder debido a la gran cantidad de preguntas de consultas que llegan al whatsapp nuevo consultorio bonus track del maestro Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí cómo te va acá estoy acá estoy escuchando atentamente los relatos de nuestros oyentes bueno muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más que tenemos que ir agregando noches de consultorio por la gran cantidad de preguntas que hay Antonio todo lo que sea necesario vos sabés que contás conmigo así que no vamos a dejar a ningún oyente sin responderle dentro de nuestros conocimientos y yo quiero agradecerle Antonio que a veces como en el caso del día de hoy se desfaza un poco el horario que habíamos pautado te pido disculpas pero tiene que ver con la gran cantidad también de oyentes que están al aire contando sus historias en vivo y bueno vamos organizándonos en tiempo real así que Antonio gracias por esperarnos al contrario al contrario porque vuelvo a decirte voy escuchando y unas cuantas de las historias que se relatan que me refiero a las que parecen realmente de ficción que uno dice no pero esto no puede ser cierto y yo las escucho y digo cuántas veces escuché esta misma de un consultante en alguna conferencia claro vuelvo a la importancia de tu programa la gente encontró un espacio donde hablar de lo paranormal porque de las cosas normales y comunes ya estamos aburridos el límite no es lo normal y lo común hay un espacio inacabable infinito que es el mundo de lo paranormal lo que está al lado de lo normal queremos agradecerles a cada uno de ustedes también por su confianza en las preguntas y por las historias de vida que nos cuentan en función de la pregunta que hacen antes de abrir el consultorio de hoy martes como hacen para escribirte a vos Antonio directamente bueno redes sociales en Instagram me encuentran como alaceras1 alaceras con el número uno al final en Twitter arroba alaceras Antonio alaceras Antonio mi página en Facebook Antonio alaceras si les interesa justamente informarse sobre las investigaciones que he venido haciendo todo eso está en mi página web los libros los cursos mi página web es www.antonio alaceras.com antonio alaceras.com una novedad que tengo para darles ya es en octubre voy a hacer un curso personal de cuatro clases sobre interpretación de los sueños ah bueno excelente excelente muchas preguntas también por eso está bueno que vayan directamente al curso que vengan al curso lo vamos a hacer por supuesto con todos los protocolos ahí en mi instituto en el barrio del congreso y bueno para los que le puede interesar participar del curso de interpretación de los sueños donde van a poder traer sus propios sueños o lo de sus seres queridos dudas que tengan lo mismo la gente que quiera hacerme alguna consulta o que yo lo atienda de forma personal escríbanme a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 esto específicamente para los que quieran participar del curso de interpretación de los sueños o los que necesiten tener conmigo una consulta personal Antonio Laceras que está en vivo con nosotros y que hoy vuelve a abrir su consultorio en la pop ya saben pregunten por el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio eso es twitter o por el whatsapp de paranormal 11 27 84 10 73 abrimos Antonio claro pero por supuesto acá estoy adelante hola buenas noches mi nombre es alejandra quería saber en enero falleció mi suegra y después de ahí ahora para dos meses más o menos que la veo por distintos lados hasta me aparece en el sueño no sé qué significa eso bueno entiendo que falleció el suegro pero que lo ve por distintos lados y a veces en sueños o sea que también lo ve entiendo cuando está despierta claro sobre todo el tema de cuando está despierta porque si solo fueran sueños uno dice bueno ahí están las manifestaciones de deseos el deseo de que el desencarnado estuviera nuevamente en este plano de poder compartir con él pero ya cuando se producen estos hechos de fantasmogénesis es decir la posibilidad en la vida cotidiana voy caminando y en la esquina me parece que ahí lo vi estoy en tal situación y allá lo veo estas son manifestaciones donde claramente el desencarnado de alguna manera quiere entrar en relación en comunicación con la persona que lo está percibiendo algún mensaje le quiere dar y cuando sea el momento oportuno se lo va a dar bueno atenta la mujer que envió este audio más preguntas con respecto a lo que estás hablando Héctor te voy a hacer una consulta si una persona se muere durmiendo que queda en un sueño eterno o el alma se despierta y se da cuenta después que murió o como qué es lo que pasará esa es una pregunta que siempre me hice bueno viene un poquito en relación a lo que hablábamos el jueves de las personas que mueren y quizá el alma el espíritu no detecta en el corto plazo que murió este hombre dice la situación de alguien que muere durmiendo Antonio claro pero el sueño es un hecho psicofisiológico que tiene que ver con estar encarnado de manera tal que puede quedarse absolutamente tranquilo nuestro oyente que el hecho de que la persona desencarne mientras está durmiendo no diferencia en nada de quien desencarnó teniendo sus últimos instantes lúcido o aquel que iba caminando tranquilo por la calle le agarró un infarto masivo y cayó duro ahí y desencarnó estos son aspectos de este plano lo psicofisiológico pero nada tiene que ver con el proceso de lo que ocurre después de desencarnar donde el ente la entidad continúa su desarrollo en otro plano por supuesto consultas para Antonio Laceras hola Antonio este caso este caso me lo contaron a mí venían los chicos de bailar yo soy de Tortuguita Cristian venían los chicos de bailar y en la estación de Tortuguita salía el tren cuando sale el tren uno de los pibes en el furgón saca la cabeza y cuando saca la cabeza la señal del del costado del tren ¿no es cierto? la arranca la cabeza cuando le arranca la cabeza el cuerpo cae justo en la pasarela cuando el cuerpo cae como el cuerpo de un pibe yo pienso que cuando sos pibe tenés toda la fuerza y toda la voluntad ¿no? dice que el cuerpo cae se levanta el cuerpo sin cabeza ¿no? hace un paso y se cae y eso fue como a las 7 de la mañana eso pasó y me lo dijeron ahí en Tortuguita pasó eso bueno no termino de comprender cuál sería la pregunta pero entiendo que nos da a entender que algo quedó de ese ser todavía en el cuerpo aunque no tenía la cabeza entiendo que dice eso ¿no? claro son reacciones fisiológicas que el cuerpo está en condiciones de hacer vamos a hablar unos instantes de cosas terribles que han ocurrido en la historia de la humanidad pero por ejemplo durante la revolución francesa cuando alguien era guillotinado de manera tal que se le cortaba el cuello la cabeza caía para un lado y el resto del cuerpo para el otro los verdugos ya tenían pleno conocimiento y el pueblo que veía esa historia macabra también de que el cuerpo sin la cabeza todavía hacía algunos movimientos movimientos de brazos movimientos de piernas y que la cabeza hacía movimientos de ojos y hasta como si quisiera hablar esto no es ningún fenómeno paranormal no es ningún hecho extraordinario sino que ya en aquella época pero hoy la ciencia la medicina la biología te explican perfectamente por qué ocurren esos fenómenos unos instantes después de que se ha producido el óbito la muerte de la persona pero eso está dentro de lo que la fisiología la neurofisiología la medicina puede explicar perfectamente Antonio Laceras está en vivo con nosotros uno más adelante hola Héctor muy bueno el programa cómo te va Gustavo te habla soy camionero sabés que estaba escuchando lo que están hablando y me pasó de una noche ponerme a hablar de un pariente y de que y acordarme de que habían dicho que lo iban a matar y al otro día lo mataron no sé si se entiende lo que quiero decir yo no igual no sé por qué esa noche me puse a hablar de él porque salió a hablar así y decir sí le habían dicho que lo iban a matar tuvo un problema así así y si el día de mañana se enteraban que era verdad le habían dicho que lo iban a matar pero salió así de la nada y al otro día a la tarde me entero de que lo mataron cómo cómo puede ser eso justo la casualidad de que yo hablé de él esa noche y al otro día lo matan Antonio no es casualidad lo captó de manera parapsicológica extrasensorial de un hecho precognitivo es decir un hecho que iba a ocurrir y lo capta porque estamos frente a una situación límite en general las captaciones así espontáneas naturales no provocadas no buscadas en parapsicología tienen que ver con situaciones límites peligro de muerte en este caso la muerte se concreta un accidente la madre que se despierta repentinamente en medio de la noche y siente en una parte de su cuerpo un dolor específico y dice algo le pasó a mi hijo pero resulta que la señora está en la ciudad de Córdoba y el hijo está viviendo en Montreal Canadá y al ratito le llega el mensaje mire hubo este accidente chocó y tiene lastimada la pierna y es el lugar donde la señora sintió el dolor y captó algo le ha pasado a mi hijo esa es la percepción extrasensorial parapsicológica sea telepatía sea clarividencia sea precognición que no tiene límites de distancia no tiene límites de distancia alguien de los oyentes le puede llamar la atención y decir bueno como ciudad de Córdoba Montreal al Canadá pero hay miles de kilómetros bueno yo les recuerdo que Edgar Mitchell sexto hombre en pisar la luna con quien yo he podido hablar ya desencarnó hace unos años pero lo he conocido hemos conversado un gran parapsicólogo Edgar Mitchell sexto hombre en pisar la luna hizo experiencias desde el Apolo 14 a 300.000 kilómetros de distancia de la tierra con siete personas que estaban en los Estados Unidos que no se conocían entre sí ya estaba todo preparado para esto y se produjo perfectamente la captación extrasensorial ni la distancia ni el vacío espacial nada pudo impedir la transmisión extrasensorial Antonio Laceras está en vivo con nosotros en POP 115 sus preguntas en el 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor una pregunta yo hace muchos años hice el juego del libro pero no me acuerdo si lo había hecho con la biblia o con un libro que consiste en poner un hilo un hilo poner una llave y agarrar de un lado y del otro la persona se juega de dos personas la agarra de un lado del dedo agarrar la llave del otro agarrar con el otro dedo agarrar la misma llave quiero decir en el medio y vos le haces pregunta y el libro se mueve si alguno de los oyentes hicieron ese juego soy Cristian de Tortuguitas bueno y no es un juego no Antonio no es un fenómeno parapsicológico lo llamamos psiquinético es decir en la acción del factor parapsicológico sobre elementos externos como cuando hemos hablado del llamado tablero Ouija vaso parlante y como vos estás señalando muy bien si no solo no hay que tomarlo como un juego sino que como estas cosas funcionan y funcionan a través del factor parapsicológico más de una vez pueden producir un susto una situación de temor el libro se mueve pero se abre en una página donde hay un dato que puede alterar la vida de las personas que están haciendo entre comillas juego por eso siempre recomendamos que de la misma manera que no conviene jugar con la electricidad no conviene jugar con lo parapsicológico y reiteramos no es para tomarlo como una travesura inofensiva lo decías el otro día correcto a ver que más dicen los oyentes hola Héctor que tal te habla Chalo desde Rosario y tengo una consulta para el doctor Laceras va por el siguiente lado un poco viene por lo que más o menos estuviste preguntando vos quería saber más o menos que le parece o que explicación tiene si es que la hay con respecto al tema de las historias también a mí lo que enseguida es como que ya me prende ya como que una alerta de que pues no digo que esté mintiendo la persona pero como que parece que puede estar digamos agregándole cosas al asunto es que qué posibilidades hay digamos de que todas las cosas paranormales que sucedan sucedan a las 3 de la mañana o a las 3 y media entiendo que tiene una carga mitológica si se quiere ese horario pero me parece muy hollywoodense y bueno qué sé yo no sé esa es mi consulta saludo desde Rosario y bueno aguante la trasnoche gracias Antonio en realidad los fenómenos del tipo que estamos hablando suceden las 24 horas del día los 7 días de la semana ahora es entendible que sucedan más en horas de la noche cuando es de horas de la noche acá en el hemisferio sur en el hemisferio norte cuando es horas de la noche allá ¿por qué? porque el psiquismo está menos alerta el psiquismo está más diríamos laxo entonces los fenómenos parapsicológicos tienen más tendencia a producirse 3 de la mañana decía el oyente bueno tampoco es cierto que todos los fenómenos de las 3 de la mañana habrá las 4 habrá las 5 habrá las 2 de la mañana habrá el despertar y el acostarse pero las 3 de la mañana es un buen horario estadístico para decir bueno es un horario promedio unas horas antes del amanecer cuando ya llevas habitualmente algunas horas durmiendo entonces el momento de más profundidad del sueño está más abierto a los factores parapsicológicos la evidencia telepatía precognición ahora si alguien me dice lo que pasa es que todos los días a las 3 de la mañana yo me despierto por tal o cual cosa no bueno eso no es casualidad en esa persona en especial algo está ocurriendo habrá que estudiar que es que puede ser psicológico puede ser parapsicológico puede ser que le estén haciendo un ataque esotérico algo hechiceril brujeril en ese horario bueno hay que ver cuando algo se repite cuando hay una constante hay que encontrar la causa porque ahí algo está pasando y resolverlo cierto está Antonio Lacera si estemos en vivo vos podés mandar tu pregunta tu consulta por twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio o en un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 una pregunta Héctor soy Cristian de Moreno para el doctor también mi pregunta es viste que estaban hablando de las pirámides y en México también hay pirámides o sea de una punta a la otra como puede ser que haya también pirámides o sea no son iguales a las de Egipto pero hay pirámides también y como o sea de una punta a la otra si en ese tiempo ni se sabía que existía América como habían hecho unas pirámides también bueno un poco lo que mencionas vos el jueves Antonio si que además dicho eso de paso en algún momento tendremos que dar una clase directamente sobre el tema de las pirámides porque recibir el twitter y el instagram pero cantidad de gente que hable más de eso bueno vamos a contestarle aquí al oyente primero él hace una afirmación de la cual yo le voy a decir que está totalmente equivocado cuando dice si no se sabía que existía América no 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 esa es la historia oficial Colón etc en realidad a América han venido culturas desde tiempos inmemoriales fíjense ustedes que una de las vestimentas del inca era ropa de seda no hay seda en la América precolombina era mercadería que le compraban a los chinos en el intercambio que a través del océano pacífico hacían los barcos de la china que recorrían todo el pacífico hay una serie de ideas preconcebidas por ejemplo pensar que hace dos mil años o más las embarcaciones que tenían los chinos eran unos barquitos de papel que se hundían los chinos tenían barcos que llevaban cuatrocientas personas a bordo ¿se entiende lo que estoy diciendo? cuatrocientas personas es un flor de barco y hacían comercio con todos los pueblos que podían incluyendo los pueblos originarios americanos ahora esto para aclarar un punto que también alguna vez llevará horas para porque hay mucha documentación sobre eso luego ciertamente vos has estado en México también conocés de la ciudad de México lo que antes era México el distrito federal uno toma un auto y en un ratito está en Teotihuacán muy cerca del centro de la ciudad claro claro para los que no han ido aprovechen cuando haya posibilidad de turismo porque es una cosa muy linda para ir a la mañana pasar el día volver a la tardecita ahora si lo quieren ver bien tienen que ir varios días porque es muy grande y en Teotihuacán hay dos grandes pirámides una que se llama del sol otra de la luna dice bien el oyente que no están construidas de la misma manera que las tres grandes pirámides de Giza o sea Jehovs, Jefren y Miserino está bien están construidas de otra manera pero son pirámides ahora en otras partes del mundo también hay pirámides eso lo dejo ahí para otra ocasión porque si no amplificamos mucho pero fíjense que acabamos de decir con Héctor que esta ciudadela precolombina donde está la pirámide del sol y de la luna se llama Teotihuacán Teo significa Dios y ahí viene teología Teotihuacán es decir la ciudad de los dioses es un nombre que terminó latinizado por la conquista española pero ¿por qué se le puso ese nombre? porque los aztecas en su tradición dicen esta ciudad nos fue legada por los dioses ellos mismos reconocen que no la construyeron sino que los dioses le dieron el mensaje de que debían ir a ese lugar y habitar esa ciudad que la iban a encontrar vacía y así fue entonces para los aztecas Teotihuacán es una ciudad que fue construida por los dioses no hay ninguna cultura precolombina que diga cómo se construyó los investigadores entre los que yo me encuentro tenemos esta idea la Atlántida existió tal como lo explican los dos diálogos de Platón que es la única referencia concreta que tenemos a la Atlántida hace unos 12.000 años a esta parte 12.500 esta isla grande rodeada de otras más pequeñas que estaban en el Océano Atlántico por un cataclismo geológico seguramente algún volcán en erupción o algo la isla se hundió pero como los Atlantes eran una civilización desarrolladísima que sin duda tenían tecnología para viajar de manera aérea como nosotros tenemos con los aviones y quizás hasta viajar al espacio exterior conocedores de lo que iba a pasar huyeron de esa isla que estaba en lo que hoy es una parte del Océano Atlántico Norte unos se fueron hacia el este otros hacia el oeste el resto es simple por ejemplo los que se fueron hacia el este construyeron las pirámides de Geops que frena y miserina y tantos otros hechos espectaculares que hay en esa zona los que fueron para el oeste llegaron al continente americano y entre otras cosas hicieron Teotihuacán es muy interesante y le vamos a dedicar si te parece un programa unos o varios los que haga falta para meternos de lleno este tema porque como bien decís a vos te preguntaron mucho por el tema y aquí también tengo las últimas que te las planteo yo porque llegaron por texto perfecto ¿Tenés unos minutos más? Sí, sí todo lo que sea necesario acá estoy Vamos a dar con estas últimas preguntas y ustedes pueden seguir enviándolas al 1127841073 Héctor y Antonio soy César de la Plata por una consulta una tarde sentado en el living de casa viendo televisión escucho dos explosiones las explosiones las sentí a un metro de donde yo estaba sentado en la segunda explosión me doy vuelta y veo un fogonazo azul esas explosiones fueron sobre una mesa de madera sin ninguna conexión eléctrica cerca ¿Qué significan estas explosiones? Gracias muy bueno al programa César de la Plata Antonio Reacciones eléctricas que tienen que ver con lo electromagnético con hay que ver cómo estaba la atmósfera en ese momento si el cielo estaba despejado si no lo estaba qué humedad había estos no dejan esto que describe el oyente no dejan de ser fenómenos naturales pero muy poco frecuentes como cuando aparece en el cielo un rayo globular un rayo globular es un rayo como eso que vemos en las tormentas pero resulta que tiene una forma de ovalar de globo claro eso es un ovni bueno sí es un ovni hasta que podemos como objeto volador no identificado hasta que podemos identificarlo como un fenómeno meteorológico muy poco frecuente que es el rayo globular una más una más victorio el antonio dario de capital pregunta para el maestro la utilización del famoso muñeco vudú es ficción o tiene implicancias reales en la magia negra el otro día caminaba de regreso a mi casa cerca de las 6 de la mañana y al pasar por la puerta de un edificio había una muñeca tirada sobre la entrada negra toda sucia con algo clavado por la zona del torso inmediatamente asocié eso con el famoso muñeco vudú pero no hay que confundir el vudú con la magia negra son dos técnicas oscuras tenebrosas pero diferentes el vudú está hecho para aniquilar y matar lo antes posible a la persona mientras que la magia negra como le digo siempre a mis alumnos la magia negra es sádica la magia negra es perversa la magia negra es como un virus que una vez que entró en el espíritu de la persona cada vez que está por lograr algo lo arruina lo deteriora sea en lo afectivo en lo comercial en lo profesional en la salud en cambio el vudú que es un tema que yo he estudiado mucho junto con el más grande investigador de esto un investigador norteamericano que fue White Davis autor de un libro que si lo llegan a conseguir está en castellano publicado hace añares la serpiente y el arco iris ahí están de White Davis hay una edición castellana ahí está toda la explicación científica y metodológica del vudú haitiano que realmente puede producir dos cosas en algunos casos como esto del muñeco negro clavado que puede provocar la muerte repentina y claro para la ciencia va el médico y dice ha sufrido un infarto masivo vaya a saber por qué el corazón no avisa pero bien que puede ser el vudú y si no la otra opción es que lo transforma le quita la voluntad y lo transforma en un esclavo de la voluntad de un tercero una más cuando me estoy quedando dormida a pesar de que sonó el despertador me despierta el olor a crema Pons que usaba mi mamá pero que murió hace 16 años Antonio bueno eso es típicamente psicológico sí es una en psicología se llama alucinación olfativa las alucinaciones no son solamente visuales puede ser olfativa puede ser senestésica podría decir la oyente siento que viene mi mamá la mañana y me pone la mano en el hombro como lo hacía siempre eso claramente es un mensaje del psiquismo profundo del deseo que la oyente tiene de reencontrarse en este plano a su madre y fíjate que es interesantísimo muy útil por eso es tan necesario que nos manden la mayor cantidad de datos de lo que quieren que le respondamos porque el momento en que ella siente ese aroma es lo que en psicología llamamos el estado crepuscular el estado crepuscular es cuando me estoy despertando pero todavía no estoy despierto del todo cuando me estoy durmiendo pero todavía no me dormí de todo en ese estado intermedio suelen darse estos hechos manifestarse deseos que uno quisiera que ocurran y puede ser a través de un sonido hay una alucinación auditiva también claro o en este caso olfativa bueno tengo el último soy Diego de Lavallol muchas situaciones atravieso desde chico los espíritus me contactan de hecho dice en algún momento todo empezó cuando irrumpimos con amigos de la infancia en el cementerio del pueblo en una noche de carnaval eso puede tener relación te pregunta bueno alguien que no dejó su nombre anónimo bueno claro que puede tener relación si yo voy a movilizar lugares donde puede haber relación con entidades que han desencarnado me tengo que hacer cargo si que va a haber efectos claro que si puede tener relación habrá que ver esa situación en particular si realmente es así pero ante la pregunta puede tener relación la respuesta es si puede bueno con este llegamos hoy hasta el final vamos a retomar el jueves hay muchas preguntas Antonio pero la verdad que voló una media hora de aire sin interrupciones con una pregunta y una respuesta tuya atrás de otra como siempre te digo gracias después te invito a dar nuevamente las redes porque la gente que te quiera contactar a vos como lo hace lo hace por ejemplo en twitter figuro como arroba las eras Antonio las eras Antonio en instagram me van a encontrar como a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página en facebook es antonio las eras en mi página web donde están mis investigaciones todos estos temas que estamos hablando explicados mis libros mis cursos es www.antonio las eras punto com antonio las eras punto com y para los que necesiten les parezca que necesitan una consulta personal conmigo tanto como los que se quieran inscribir en este curso de cuatro reuniones que vamos a hacer en octubre de interpretación de los sueños mándenme un mensaje a mi whatsapp mi whatsapp es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 antonio las eras en vivo en la noche pop gracias antonio que tengas una excelente semana la cerramos juntos el jueves exactamente un abrazo para todos un abrazo para vos también antonio las eras en vivo en la noche de pop se quedan con nosotros gracias a cada uno por sus preguntas gracias también por la paciencia el jueves sigue el consultorio en vivo estás escuchando a héctor rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 hasta la medianoche escuchas a héctor rossi en la pop 101 5 hola buenas noches si si recién escuché la historia de este señor que dijo que tuvo relaciones con una con una morocha muy linda bueno una relación casual ahí muy muy sobrenatural según registros acá chicos he escuchado la historia de Gerardo Amaro que esos encuentros son entes que se disfrazan de mujeres bonitas para tener relaciones y hacer pruebas genéticas con humanos son enmascarados entes no muy buenos que hacen esas cosas para sus pruebas genéticas eso es lo que dicen los registros acá chicos hay que ver qué piensan bueno te felicito loco chau chau historias reales contadas en primera persona la noche paranormal Héctor que tal buenas noches más que historia quiero compartirles una experiencia desde que era muy chica siempre fui sensible a todo tipo de cosas hasta que después de mucho indagar entendí que tenía un lazo muy fuerte con lo espiritual fruto de mi línea materna aunque esto también tiene una historia yendo al punto del relato como todo alquilante en este país las búsquedas son difícil y cuando hay una oportunidad se aprovecha alquilante se refiere a inquilino muchas veces no se piensa dos veces esto ocurre cuando me mudé a una localidad de zona norte estaba aliviada había encontrado un nuevo hogar pero en el momento de cerrar los tratos pertinentes me menciona recién que practicaban cierto culto africano en la propiedad pero que no me preocupara porque era de vez en cuando las cosas iban bien las primeras semanas hasta que una noche en las celebraciones entraron en algo perturbador los tambores hicieron eco por toda la propiedad y lo sentí algo que me paralizó por completo y tomaba lugar en mi mente algo que duró un instante pero pareció eterno mientras los tambores y los gritos se incrementaban desde ese momento las cosas empezaron a cambiar la convivencia con mi pareja y mi madre fue de mal en peor hasta experimentar episodios de violencia ojo que con esto no quiero justificar ningún acto violento pero había coincidencias las cosas se rompían cada tanto nos quedábamos sin luz mis mascotas parecían nerviosas todo el tiempo sobresaltadas hasta que empecé a experimentar lo más horrible cada día caía más en depresión nada parecía funcionar en el trabajo ni mi relación terminé alcoholizándome casi todos los días hasta sin tener deseos de beber lo hacía y sus rituales seguían las paredes empezaron a plagarse de humedad el color negruzco del moho hacía juego con el cuadro terrorífico de cada noche pasos en la escalera cosas que se caían sombras en los rincones mi mente estaba llegando al límite mi madre se enfermaba mi pareja también parecía no tener fin y lo peor de todo es que no nos alcanzaba para irnos la pandemia nos puso la soga al cuello definitivamente y el contrato duraba dos años existieron más episodios pero no terminaría más la cuestión es que meses antes de terminar el contrato el propietario decidió de manera arbitraria ocupar el departamento en donde estábamos y que ocupáramos la dependencia no solo eso sino el lugar donde realizaban sus rituales de alguna manera juntamos el dinero incluso con préstamos pero no podíamos permitir que algo más oscuro llegara a nuestra vida el día que por fin salimos de ese lugar la noche anterior se tornó más oscura que de costumbre las presencias parecían hablarme directamente la opresión era angustiante finalmente el día de la mudanza al sacar nuestras cosas casi sufrimos un accidente al salir de ahí empecé a sentir que mi respiración se calmaba la primera noche en el nuevo lugar me dio por fin un sueño en calma y lo más extraño es de un día para el otro no volví a tomar alcohol y no hubo ningún tipo de conflicto en la convivencia el fin de esta historia no es irrespetar a los cultos pero que sepan que estas cosas existen mi historia es real si, ¿quién habla? buenas noches hola, buenas noches si, ahora si pide del kiosco adelante Lucas, ¿no? tu nombre casi, Héctor si, Lucas Lucas, te escucho adelante ¿paso a contarte la historia? si, dale nada se trata hace muchos años ya atrás voy a ponerle que tenía no sé 3 y 14 años era chico yo vivo en unos edificios ¿viste? en Rejados con un con un gran lugar verde ¿viste? un patio así muy abundante muy grande ¿viste? y estamos con mis amigos una noche como cualquier otra y en los edificios hay unas escaleras que de afuera se ven tienen vidrios o sea cuando la gente prende la luz y baja las escaleras se ve se ve a la persona bajando es una boluda de un día estábamos ahí sentados y y estaba la luz apagada del palier y vimos unas luces viste de pilar no, primero estaban fijas y vemos que bajan las luces tres pisos así normal como si fuera una persona o no sé parecía un perro viste o sea no se veía porque estaba todo oscuro sin luz y empezamos a ver y las luces se empiezan a titilar y cuando dijimos ¿qué es? eso que es un perro con un collar con luz no sé qué es y sube sube los tres pisos te juro por dios mis amigos se querían ir todos a las casas los mascabones sube tres pisos las luces titilando pero de una forma paranormal ¿entendés? no era una persona subió los tres pisos en un segundo y las luces todas cambiando de color no me olvido nunca Dios gracias por compartir tu historia gracias loco no, todo bien Héctor gracias loco te mando un abrazo a todos los que vengan a comprar el kiyoko le digo dale, te mando un abrazo dale Héctor dale chau chau estamos en vivo 11 27 84 1073 llego el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de estatuas siniestras en primera persona soy Luis he tenido muchas experiencias en mi vida pero sin duda la que más me marcó fue mi adolescencia en la coruña España yo soy huérfano nunca conocí a mis padres y fui criado en distintos hogares de tránsito en la crisis de 2001 y con 21 años cumplidos me fui de mi última casa a probar suerte a España obviamente como inmigrante ilegal así pude encontrar trabajo también clandestino llegué a la coruña y enseguida leí en un periódico que buscaban ayudante para una casa de antigüedades el lugar tenía una fachada hermosa en una callecita de la coruña que parecía Santelmo pero sin autos ni ruidos y con el mar como paisaje efectivamente en ese lugar vendían de todo sillones adornos muebles de madera sillas y estatuas muchas estatuas el lugar tenía un olor a madera húmeda que impregnaba las narices de todos incluso de los que pasaban por la calle sin embargo la iluminación amarillenta y los objetos le daban un tinte cálido y misterioso el tema es lo que había detrás en los fondos del negocio un galpón gigante que ocupaba casi toda la manzana guardaba los restos de cientos de objetos dañados y muchísimas estatuas que estaban cubiertas de sábanas blancas pero llenas de tierra y telarañas el contraste era tremendo lo que se exponía al público estaba sumamente cuidado pero el depósito era parte de una película de terror el dueño un español bastante entrado en años y tenebroso hablaba muy poco me ofreció trabajar y vivir en el lugar así podría ahorrarme gastos de alquiler y sobre todo evitar ser descubierto por la gente de migraciones acepté pero fue la peor decisión de mi vida las primeras noches fueron tranquilas aunque debo decirles que esas callecitas de día eran de ensueño pero de noche eran parte de una pesadilla el local con todas sus luces apagadas y además dormir en el galpón en un colchón y rodeado de objetos y estatuas cubiertas que parecían personas no era para nada hermoso eran cuerpos inertes que me vigilaban de hecho el hombre me advirtió que no descubriera las estatuas me lo dijo con un suspenso que la orden no ameritaba una de las madrugadas empezó la pesadilla estaba por quedarme dormido cuando una de las estatuas me llamó la atención era una de las esculturas más altas tenía los brazos extendidos como invitándote a dar un abrazo pero cubierta con la sábana daba tremenda impresión pude notar como la mano derecha de la estatua se empezó a mover parecía que me llamaba me acerqué lentamente y desobedeciendo al dueño cuando estuve frente a la estatua tiré de la sábana varios roedores caminaban por los brazos de la siniestra escultura que era una extraña mujer con un rostro angelical pero con una expresión macabra la estatua estaba llena de moho y se notaba que había sido dañada porque sus pies estaban rotos como si hubiera sido arrancada de algún lugar esa noche fue la bisagra en las madrugadas siguientes tuve horrendas pesadillas soñaba que acostado en ese colchón las estatuas cobraban vida y empezaban a quitarse las sábanas sus rostros sin ojos tenían expresión demoníaca y se acercaban a mí queriéndome asfixiar cuando me despertaba sobresaltado podía observar como las estatuas no estaban en la posición inicial como si de verdad cobraran vida lo que me dio tremenda curiosidad y empecé a destaparlas con asombro descubrí que eran estatuas de cementerio robadas de panteones porque algunas incluso tenían tallado el apellido familiar con una en particular tuve la experiencia más aterradora de mi vida era la estatua de un niño que cuando la descubrí vi y créanme lo que les cuento como la estatua cobraba vida levantaba su cabeza y por una especie de telepatía me decía él no nos deja descansar en paz inmediatamente el niño se volvió estatua y se desquebrajó delante de mis ojos hasta convertirse en piedras amorfas a la mañana siguiente antes de que el extraño dueño llegara a abrir el local fui a la policía y denuncié que en ese lugar estaban profanando tumbas y robando estatuas del cementerio la policía no me creyó pero de todos modos me acompañó al lugar cuando llegamos aunque ustedes no lo crean el local que hacía unos minutos estaba allornado como les contaba lucía aniejo sucio envuelto en telarañas y suciedad de hecho los policías me dijeron que ese sitio había estado cerrado por años no los pude convencer de lo contrario y cuando ingresamos al galpón todo estaba igual las estatuas cubiertas el colchón y los objetos pero lo sobrenatural era que había una escultura más cuando la descubrimos la escultura era la de un hombre con alas y cuernos y el rostro del dueño del lugar los sacerdotes que llegaron a ver las fotos que tomé con mi vieja cámara me dijeron que era una estatua del demonio pero les aseguro que el rostro era el del hombre que me había recibido allí intenté averiguar pero nunca nadie pudo comprobar de quien hablaba porque de hecho para la justicia española ese hombre no existía gracias a Dios me dejaron volver a la Argentina y desde el 2003 las estatuas volvieron a acompañar el descanso eterno de los fallecidos enterrados en el cementerio San Amaro quisieron destruir la estatua del diablo y las dos personas que intentaron hacerlo sufrieron ambas un ataque cardíaco en plena tarea hoy nadie sabe dónde está esa estatua pero de lo que yo estoy seguro es que esa estatua cobró vida y quiso engañarme para llevarme con él las estatuas tienen alma pero no todas son puras cuidado al mirarlas porque pueden engañarte para llevarte al otro lado y quitarte tu humanidad para volverte de piedra y mármol esta historia es real la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hola héctor hola mona como están soy gustavo de parque patricios y les mando este audio para contarles mi historia paranormal se podría decir allá por los 90 una tía abuela nuestra nos regaló a una de mis hermanas una muñeca de porcelana del tamaño de una nena de verdad con vestido de comunión pelo humano tremendo horrible cuestión que desde el día en que entró esa muñeca a mi casa todas las personas que dormían allí se pasaron todas las noches toda la noche soñando pesadillas directamente con esa muñeca aún personas que no sabían de la existencia si venía alguien a dormir a mi casa se la pasaba soñando como si algo hiciera que la vieras en tus sueños a esa muñeca de hecho la terminamos vendiendo por una situación donde mi madre estaba durmiendo mi casa es tipo un ph con todas las habitaciones interconectadas por puertas como eran las construcciones antiguas y vio pasar caminando por su habitación o sea saliendo de una habitación y yendo a otra una nena caminando automáticamente le dice Belén anda a la cama pero Belén tenía un año no caminaba así que fue una situación bastante fea cuando la contó se decidió vender esa muñeca y se llevó a una casa de antigüedades que estaba en la avenida Sáenz no sabemos por qué motivo automáticamente el dueño del local sacó la muñeca la metió en el baúl del auto y se fue para el lado de zona sur sentimos una culpa enorme en ese momento y empezamos a correr atrás del auto cuestión que nunca lo alcanzamos y ya está la muñeca se fue lo loco es que así como salió la muñeca de esa casa nadie más soñó con ella así que que se fije quién la tiene ahora y si y si le pasa lo mismo les mando un abrazo y esta historia como decimos es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches me llamo Francesca hola Francesca ¿cuántos años tenés? 7 7 bueno contame la historia Francesca me llamo Francesca y quiero contar la historia que me pasó una vez soldini buenas noches Héctor sí bueno yo estaba al lado de de la ventana mi hermano estaba en el medio estábamos todos durmiendo las siestas mi mamá estaba atrás de todo y cuando yo escucho un ruido era la llorona escalando a mí no me tocó lo tocó a mi hermano cuando yo grito mi mamá reacciona correrse para atrás lo agarra a mi hermano yo me corro para atrás y después se va con mi hermano nos amamos a ver y no estaba la llorona ¿pero la llegaron a ver? sí yo la vi ¿cómo era? tenía pelo negro y vestido blanco y tenía todas las uñas largas y negras Dios mío ¿en qué barrio fue esto? en soldini bueno gracias por contarnos la historia te mando un beso grande buenas noches buenas noches bueno para el final historias paranormales kids ¿no? en cualquier momento 11 27 84 1073 hola Héctor y hola equipo soy Federico vivo en plátanos verás a tegui hace más de 10 años que transito sueños lúcidos con frecuencia últimamente me pasa que cuando los tengo y llega el momento que me dio cuenta que estoy soñando la gente que está a mi alrededor deja de interactuar conmigo y se quedan como estatuas pero el detalle más importante es que esto no pasa si sueño a una persona fallecida ellos no ellos continúan con sus acciones tuve algunos sueños lúcidos con mi viejo que murió hace un año y yo al estar consciente aprovecho para abrazarlo mucho y hablarle todo lo posible antes de despertarme él siempre me contesta con buen humor y me dice que está bien que está con los demás que mamá esté tranquila y que seamos fuertes otra cosa que me pasó y no voy a olvidar fue hace algunas semanas soñé que estaba en la casa de mi amigo había varias personas en un momento entra a la casa su abuelo que falleció hace más de un año y al verlo reaccioné como que estaba en el sueño aproveché todo lo que pude para charlar con él unos segundos después de a poco me estaba despertando ya sentía como estaba acostado con los ojos cerrados a punto de abrirlos veía gente alrededor mío dejaba de accionar se quedaban como estatua excepto el abuelo de mi amigo que seguía hablándome y un instante antes de que yo abra los ojos se pone rápidamente enfrente mío me agarra el brazo siento como la situación continúa un poco más de alguna manera controló mi sueño para poder terminar con su charla siempre creí que quienes ya no están físicamente se comunican con frecuencia a través de los sueños recomiendo a quienes les suceda soñar así y comunicarse con seres queridos que ya no están tomen nota de los sueños de todo lo que suceda y si es un sueño lúcido aprovechar al máximo ese momento para estar con esas personas y abrazarlos charlar preguntarles cosas si ellos necesitan algo lo que sea ellos van a estar ahí con ustedes muchas gracias por leerme la radio es excelente historias reales en la recta final paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien llegó hasta las 12 de la noche nos lo pueden contar en twitter numeral de 20 a 24 pop radio en un ratito hago el sorteo del libro paranormal porque te lo mereces vos contámelo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio comenten por favor quienes llegaron al final en el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio en instagram en arroba pop radio 101 5 está el video el globo en el hospital de niños miralo y comenta en ese video yo llegué hasta el final héctor arroba pop radio 101 5 quien habla por teléfono buenas noches hola habla gustavo de jabuel hola gustavo te escuchamos escuchamos tu historia como estas sector la primera vez que hablo con vos vamos loco bienvenido adelante te quiero escuchar gracias mira yo te paso a contar una historia hace muchos años atrás yo estando en mi casa teniendo más o menos 14 15 años tuve una experiencia de que se me acostaron a los pies y cuando yo intento me empezaron a ocupar todo el lugar de la cama una vuelta escuché también que contaron acá lo mismo o sea que le pasó lo mismo y cuando le pego la patada porque me estaba tirando como de la cama me agarran del pecho digamos y me levantan así como que me quedo sentado en la cama y era toda una cosa vibrante como una luz vibrante pero que no se veía para el otro lado y yo en ese momento no podía ni gritar ni hablar nada y te aseguro que no fue un sueño fue algo muy real esa es mi historia cuando te pasó esto esto ya me pasó hace muchos años después también tengo la tengo la historia de una vuelta pasando por el pasillo de mi casa que está todo medio oscuro me gritaron como que me hicieron como una joda como que me hicieron así y yo pensando que era alguien que estaba escondido que me quiso asustar bueno no era nadie así que eso Dios mío gracias gracias por estar ahí con nosotros te mando un abrazo un gusto Héctor un abrazo gracias loco chau chau llegamos al final salimos del clima paranormal respiremos contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal hola Héctor la verdad que el programa está muy bueno soy Guillermo de Berazategui excelente el programa loco me gusta mucho lo escucho todas las noches y vivo solo y después cierro todo bueno son cosas que pasan te mando un abrazo Héctor sacale el vino a la especialista por favor hola Héctor una consulta porque a todas las historias de forma reiterada le mandan el cierre esta estudio es real porque si dicen que esta historia es real dan a entender que todas las otras que cuentan son falsas o son truchas yo lo digo así no sé sé que por ahí es marca registrada vos lo dijiste una vez eso de decir que esta historia es real es algo registrado de ustedes pero me parece como quitarle precio al resto de las historias saludos no sea buca no sea buca roña es solamente porque me gusta a mi decir esta historia es real hola Héctor y equipo que tal buenas noches te estoy mandando desde el mensaje de Rosario soy Alejandro y estoy en una estación de servicio de GNC y lo estamos escuchando con David y con el Moro vamos loco que llegamos al final con del Moro unas historias espectaculares ya te voy a llamar y te voy a dejar un mensaje sobre una historia que me pasó pero muy bueno saludos de Rosario escuchando con del Moro loco buena noche Héctor buena noche a todos gracias por volver hoy por hoy tengo presente el último programa de la temporada anterior cuando se despidieron cuando te despediste y dijiste hasta luego creo que fue así solía escucharte todas las noches todas las noches porque yo trabajo de noche y bueno nuevamente acá estamos escuchando los éxitos como siempre gracias loquito llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina ya llega Claudio María Domínguez en vivo y a las 2 de la mañana volvemos nosotros en formato bonus de 2 a 4 de la mañana sigan usando numeral de 20 a 24 Pop Radio numeral de 20 a 24 Pop Radio por favor quienes llegaron a las 12 de la noche lo pueden reportar numeral de 20 a 24 Pop Radio Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos me pueden mandar un video al 11 27 84 10 73 al WhatsApp 11 27 84 10 73 Héctor yo llegué hasta las 12 de la noche 11 27 84 10 73 dale que los quiero ver ya reenviaron la foto del perfil de WhatsApp se bajaron la foto del perfil del 11 27 84 10 73 ya la pusieron de estado de WhatsApp ya la reenviaste a tus grupos de contactos de WhatsApp a tus WhatsApp de contactos a tus grupitos a todos les pediste por favor que ellos también la reenviarán gracias loco no nos dejes esa gamba Héctor buenas noches Jonathan de Merlo te habla Héctor te escucho del 2015 excelente loco bueno este tiempo que no estuviste no no pero bueno cuando vuelve la sesión de pareja y bueno esperá como me cagaba de risa ahí Héctor estoy toda la noche en la ambulancia estoy con una médica encima me está contando cada cosa ahora la estoy convenciendo de que te cuente con una historia por favor mamá que historia tiene gracias loco muy buena la radio Héctor te felicito muy buena el programa excelente las historias un saludo para Dani que me está haciendo la mejor esa albóndiga de este plano acá Nico laburando en moto a todo ritmo dale loco que llegamos al final bueno che nos vamos gracias por todo volvemos mañana miércoles en vivo a las 8 de la noche la mona con la previa a las 9 vuelvo yo con la noche paranormal cuéntenle a todo el mundo que volvió la noche paranormal que cada vez seamos más así vuelve la fonoterapia depende de ustedes es numeral de 20 a 24